¡Música! Comenzamos Mediodía de Noticias por la pantalla del 11. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Washi, buen mediodía para vos. Muchas gracias. Buen mediodía para todos ustedes. Aquí estamos en una jornada de día jueves con lluvia. Claro, sería un día inestable, ¿no? Tranqui, sí. Un llovió, un chaparrosito, después nada, llovís, nada, garúa. Aunque no ha sido muy intensa la lluvia, o no sé si en algunas zonas de la ciudad lo fue. Hubo un chaparroncito a la mañana, cortito, ahí por el Grela cayó un chaparroncito, y después nada más, está garguando de ratos, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Estaba pronosticado que durante la mañana de hoy, y luego mejorando hacia la tarde, hubiese estas lluvias. Es cierto. En el día de la tradición, arrancamos Mediodía de Noticias en honor a José Hernández, en este día tan importante para la República Argentina. Exactamente, para recordar justamente nuestras raíces, todo lo que significa este 10 de noviembre, y por qué no, hacerle honor también con mate con pastelitos o torta frita. ¿Qué te parece? ¿Por qué no? Y mirando Mediodía de Noticias. Eso sin duda. No hay mejor plan, Dani. Vamos a comenzar como todos los días, Guayi. Dale, con los títulos más importantes del día. De la primera cuota, refuerzo alimentario de 45.000 pesos de ANSES. Se conoció el cronograma de pago. ANSES dio a conocer que el lunes 14 de noviembre comenzará el pago del refuerzo alimentario, y brindó el detalle de cómo y cuándo será la primera cuota. ¿Cómo seguirá el tiempo? Pronóstico para los próximos días. Viernes caluroso y fin de semana con lluvias. El meteorólogo Alejandro Gómez detalló al 11 las previsiones para las jornadas venideras. Habrá perturbaciones en niveles medios de la atmósfera y posibilidad de tormentas significativas desde el sábado. En el parque Urquiza de Paraná, COVID-19 aplicaron el refuerzo a mayores de 70 años sin operación de vacunación. El jueves se citó a 1.500 personas y más de 800 confirmaron el turno, se indicó el 11. Se recuerda a los adultos mayores que pueden vacunarse en los centros de salud más cercanos a sus domicilios. Ayudarase bien, más escuelas adhieren a 11 por todos. La solidaridad es compartir. 11 por todos ya está en marcha y cada día se suman instituciones. Es bueno compartir hasta lo que no tenés porque te ayuda y te alegra el día, remarcó un alumno. Hay 11, los títulos, el mediodía de noticias en esta edición de jueves. Y comenzamos a transitar el camino de la información en este mediodía de noticias hablando de uno de los temas del día. Tiene que ver con esta jornada de vacunación contra el COVID-19, un nuevo refuerzo que se aplicó hoy en las inmediaciones del Parque Urquiza. Citaron a 1.500 personas, de las cuales 800 confirmaron su turno. Vamos a compartir la palabra desde allí. ¿Ayer cuántos había convocado y cuántos vinieron? Ayer teníamos convocados 1.500 personas y vinieron 587 personas se vacunaron ayer. ¿Y hoy cuántos están convocados? Hoy tenemos la misma cantidad, sé que había confirmado más de 800 personas, así que suponemos. Pasa también por ahí, viene gente que le falta algún, me entendé, o sea que le falta por ejemplo, le falta el primer refuerzo o el segundo refuerzo. Obviamente nosotros le decimos a la gente que pueda acercarse a cualquier centro de salud, que en los centros de salud tienen las vacunas del COVID y que se las van a aplicar. Esto es importante señalarlo para que tal vez no se vengan hasta aquí, si les queda muy dificultoso pueden acercarse. Exactamente, porque por ahí, o sea, bueno, viste como es la gente, por ahí se contacta con uno a través del Facebook, o sea, le voy diciendo a la gente que se puede acercar a cualquier centro de salud de la ciudad de Paraná y que le van a aplicar la vacuna del COVID. Recién decía que otros pueden venir en vehículo. Sí, 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 la gente viene en vehículo porque hay mucha gente que no se puede movilizar y se vacuna en el vehículo sin necesidad de bajarse. Estamos colocando Moderna. Sí, con respecto al carnet de vacuna, nosotros le pedimos a la gente que lo cuide porque es un documento igual que el documento nacional de identidad. Bueno, mantiene el barbijo usted. Sí. ¿Me le llegó la notificación? Sí, al celular. ¿Cuándo? La mía hace un ratito y la de mi esposo hace dos días. ¿Me estaban esperando? Es que no estábamos anoticiados nosotros, pero hoy él, mirá, por la tele, no, estaban dando que vacunaba. ¿Y usted se ha ido colocando las anteriores vacunas? ¿Tiene completo el calendario? Completísimo. Así que estoy contenta. Además, para esto hay que estar dispuesto, no hay que estar con vueltas porque es la salud. ¿Usted se enfermó? ¿Tuvo el COVID? No, no, gracias a Dios no. Pero bueno, vienen juntos. Todo está muy bien, muy fantástico. Es el tercer refuerzo. Claro, sí. Así que una felicitación para el Ministerio de Salud de la provincia. Claro que sí. Señora, ¿cómo le va? ¿Cuándo le llegó el mensaje? Mire, hace dos días. Así que acá estoy para, bueno, para darme la cuarta dosis. Bueno, ¿le ha llegado la notificación? Sí, hace miércoles me llegó. Y ahora venimos a vacunar. Esta es la quinta. Espero que saquen una para los mosquitos. ¡Tambramos los mosquitos! Después que saquen otra para el calor. Bueno, sobre todo importante traer el carnet. Hoy nos decían eso. Sí, yo traje el carnet. Inclusive tengo las cuatro vacunas colocadas. Vamos a conocer lo que ha ocurrido con el operativo Oficinas a la Comunidad, por parte de la comuna en este sentido, que estuvo en Anacleto Medina. ¿Cuáles son los trámites que más solicita la gente? Por un lado, lo que es tarjeta SUBE y también trámites correspondientes a ANSES. Vamos a conocer la crónica de lo que ocurrió hoy por la mañana. Bueno, pedimos al municipio poder traer las oficinas de la comunidad al barrio. ¿Cuáles son los mayores reclamos, inquietudes o trámites que necesita hacer la gente? Y lo que es DNI, ANSES, trámites de la SUBE. Por lo que vemos es mucha la convocatoria. ¿Había necesidad? ¿La gente le cuesta trasladarse al centro? Sí, 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 sí. Les cuesta, aparte de esto está bueno, porque están en cada barrio todos los jueves, digamos, desde el municipio y, bueno, está bueno acompañar y que el vecino se acerque porque tiene la posibilidad de ir a su propio barrio a hacer los trámites. Por acá, usted nos comentaba recién que hay un comedor. ¿Cómo se llama el comedor? ¿De qué manera funciona? En realidad esto, sí, lo tramitamos como comedor comunitario de los abuelos. Es un comedor que queda acá a dos cuadras. Pero también participan las vecinales, también participan, digamos, invitamos a la comunidad, toda la comunidad, todo el barrio. ¿Cómo es la situación en el comedor? ¿Qué asistencia prestan ustedes? ¿Tienen mayor demanda? ¿Consultas? Y hay una demanda, esto nace a raíz de toda la consulta, hay muchas consultas que se están llevando a cabo, que es generalmente la mayor demanda. Y nosotros tenemos más o menos 400 viandas en el comedor. Se cocina miércoles y viernes, martes y jueves apoyo escolar, con una actividad física. Y, bueno, también se realizan otras actividades como también la copa de leche y todas esas cosas. ¿Cuál es la mayor consulta que tienen hoy? La mayor consulta es asignación por hijos. Los chicos con la secundaria y primaria, que ahora se han metido más las mamás, así que se llena. La verdad que es impresionante la sube hoy. ¿En qué momento es de rectificación de datos, de alguna franja en particular? Sí, es rectificación de datos más para ellas, las chicas de potenciar trabajo. Viste que tienen que hacerlo por mi ANSES, es más, nosotros no lo hacemos directamente acá. Y ahora se termina el beneficio de la secundaria y primaria, tienen que volverlo a retomar en marzo. Cuando comience el otro ciclo. Sí, exactamente. ¿Cuál es la mayor consulta que le están realizando hoy? En este momento estamos con libretas para el cobro de asignaciones, el retroactivo de asignaciones universal, en el cual las beneficiarias presentan la libreta para cobrar el 20% de lo retenido durante el año pasado. A usted le hemos visto con el refuerzo alimentario en la fila, tratando de establecer quiénes eran las personas que cumplían con los requisitos. Ahora hay otro anuncio, que es el refuerzo para personas mayores. ¿Ya saben? ¿De eso les han venido a consultar? No, 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 todavía no. Hasta ahora no han venido a consultar nada. Los que seguimos con el refuerzo de alimentos, hasta tienen tiempo para inscribirse, y hay mucha gente que puede hacer reclamos y esas cosas. Continuamos en este mediodía de noticias, y vamos a tomar contacto con nuestro sitio digital el11.com para hablar del refuerzo alimentario de 45.000 pesos de ANSES. Todo el cronograma de pago. ANSES dio a conocer que este lunes 14 de noviembre comenzará el pago del refuerzo alimentario, y brindó el detalle de cómo y cuándo se abonará la primera cuota de 22.500 pesos. Quienes hayan sido aprobados para el refuerzo alimentario de ANSES para adultos sin ingresos hasta el 7 de noviembre inclusive, cobrarán la primera cuota de 22.500 pesos a partir del lunes 14 de noviembre, según terminación del DNI en la cuenta bancaria declarada en el aplicativo. El cronograma de pago queda conformado de la siguiente manera. DNI terminado en 0 será, como dijimos, el lunes 14 de noviembre. DNI terminado en 1 sigue el 15 de noviembre. En 2, el 16 de noviembre. DNI terminado en 3, el 17 de noviembre. Y los terminados en 4, el 18 de noviembre. Luego pasamos a quienes tengan el DNI con terminación en 5, cobrando el 22 de noviembre. Así seguirá de manera consecutiva esa semana, terminados en 6, 7 y 8 los días 23, 24 y 25. Y finalizará el 28 de noviembre con los DNI terminados en 9. Toda la información la podés chequear en el11.com. Churruarín y Circunvalación en esa esquina. Allí está trabajando Andrea Venturini porque hay un inconveniente con un camión. Andrea, adelante, contanos. Muchísimas gracias. Estamos en Churruarín, a metros de Circunvalación. Aquí cayó un camión dedicado al transporte en lo que es un desagüe. Junto a nosotros, el jefe de comisaría decimosegunda, Lisandro Reyes. ¿Cómo está? ¿Qué fue lo que pasó según lo que ustedes pudieron constatar en el lugar? Y si hay personas lesionadas. Buenos días. Lamentablemente, un empleado de una empresa de transporte venía manejando desde la dirección, sería de este a oeste, a muy lento, a muy baja velocidad. Y bueno, al llegar acá a la cañada, que ya ha habido otras personas que se han caído a la cañada, al morder la banquina que está floja, y bueno, se fue a la cañada y quedó casi pata para arriba el camión. Lamentablemente, lo único que hay un daño en el guardarral que se había ubicado en el lugar por otra caída de un colectivo, yo creo que fue en enero o en febrero, por ahí. Y no, lesionado no hay ninguno, es más, el camión ya fue sacado por una máquina acá de un vecino y ya se retiró del lugar. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué pasan este tipo de accidentes o de siniestros de tránsito? ¿En enero un colectivo, ahora un camión? Y hay veces que ha habido personas que han querido esquivar a algún perro, y otras veces cuando están utilizando el celular, que por eso se distraen, aparentemente podría llegar a hacer eso ahora, porque no había nadie en el lugar. Porque la velocidad no da para ir. No, no, la persona tiene que haber ido ni a 10 por hora ahora. Lo que pasa es que acá está floja la banquina y bueno, se fue a la cañada. ¿Lo vieron caer ustedes? Lo vimos caer en cámara lenta. Qué tremendo, que uno se asusta, ¿no? Para ver la integridad de la persona que viene manejada. Nosotros creíamos que le había pasado algo a algunos de los que vivan en la cabina, pero no, tanto el chofer como el acompañante, aparentemente tenían el cinturón de seguridad y no salieron ileso. ¿La lluvia puede complicar en algo? ¿Se puede hacer más resbalosa la calle? Y la lluvia a veces sí, pero acá es un riego asfáltico, no hay tanto resbalo. Bueno, sí, en calle Circunvalación, que justo estábamos en el lugar que una señora se había caído de la moto y vimos justo esto también los dos en un solo instante. Ustedes tienen una vasta zona donde además está Circunvalación, calles de acceso a la ciudad, en la zona este. Estos días, como los de hoy, ¿son propensos a mayor cantidad de accidentes? Sí, sí, sí. Y más en esta zona, en la Circunvalación, que la gente... Bueno, ahora con el tema de las cámaras de seguridad que ha puesto la municipalidad, disminuyen. Pero no, antes era una pista de carrera esto. ¿Qué es lo que más ocasiona los siniestros? ¿La velocidad? La velocidad, la velocidad y bueno, y el agua de la lluvia que ayuda también. Muchas gracias, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta aquí lo que ha ocurrido hace minutos nada más. Retiraron recién con una retroexcavadora el camión que se cayó en esta cañada, en este desagüe que está en Churruarín, a metros de Circunvalación. Una situación idéntica es la que se vivió en enero de este año. En esa ocasión, quien cayó hasta este lugar era un colectivo de la línea 5 del transporte urbano de pasajeros. No hay lesionados y esta es la situación, la información desde Circunvalación y Churruarín. Muchísimas gracias, Andrea, por la información y hasta un próximo contacto. Por supuesto, decimos, reiteramos que está bien la persona que conducía el vehículo. Esa era la principal preocupación. Seguimos en este mediodía de noticias. Si hablamos de este ayudar hace bien, cada vez falta menos para nuestra gran jornada solidaria. Y sigue habiendo instituciones educativas que se suman a nuestra movida, que agrandan sus corazones de cara a este próximo 8 de diciembre. La escuela Tarso también se suma. Desde allí mencionaron la solidaridad es compartir. Vamos a compartir nosotros la palabra ahora de su profesora. Bueno, nosotros acá estamos en la escuela de gestión social, Pablo de Tarso. Una escuela secundaria ubicada en barrio Anacleto, Medina. Los chicos son del ciclo orientado. Hoy se reunieron, prepararon para contar un poquito cómo se vive más que nada la solidaridad acá en la escuela. Aclarar que esta es la primera escuela de gestión social en la provincia. Nosotros estamos tratando de llevar adelante un proyecto educativo innovador que supere las expectativas, digamos, de lo que es hoy la actualidad. Bueno, también contarles que hacemos proyectos integrados, trabajamos integradamente en los ciclos trienales. Es bastante innovador el proyecto, digamos. Es como una experiencia nueva que nos da mucha alegría poder transmitirla y contarla porque desde la fundación que crea la escuela, que es la Fundación Presencia Presente, ya se encuentra creando nuevas experiencias educativas. Una de esas es la ESJA, que está en proceso, digamos, de aprobación, que también tiene el carácter de ser de gestión social y se llama San Martín de Porres. El tema de la gestión social tiene mucho que ver, como lo decíamos, con la identidad del lugar de pertenencia, con los proyectos en conjunto. ¿Cómo viven ustedes la solidaridad todos los días? Bueno, la gestión social justamente tiene que ver con el territorio, el trabajo en territorio. Es un proyecto que se construye en el territorio, en el contexto y fundamentalmente en comunidad. Enlazo con otras instituciones. Más que nada nosotros acá trabajamos con la capilla San Martín de Porres, que es también una institución muy importante y muy presente en el barrio. Y bueno, eso es la principal característica. Y me da mucha alegría, digamos, que ellos tengan, hoy por hoy, ver a la juventud que tenga ganas de pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro, tienen mucha empatía, son gurises que se preocupan cuando el otro está mal. La verdad que sí, estoy orgullosa de este equipo. Soy Franco, estamos terminando yo mi presidencia. Y este año hemos hecho muchas cosas con los chicos. Pudimos hacer la estudiantina, organizarla con los chicos. Y ahora estamos organizando un cine. Va a ser a partir de las seis y media. Vamos a transmitir Los Minions, una de las nuevas películas. Y va a haber también para vender el kiosco de la escuela. Va a haber por choclo, jugos y demás cosas. También estamos organizando eventos deportivos para recaudar más fondos. Ahora la entrada es un producto de limpieza o de higiene personal para la escuela, porque estamos cortos con eso. Y entonces fue como una idea más para recaudar. Igual que con el campamento, ya habíamos hecho un cine. Fue un alimento. ¿Qué significa para vos la solidaridad? Es muchas cosas. Así que no habría una forma de definirlo. ¿Y para vos qué significa la solidaridad? Y para mí es igual, muchas cosas de compartir. Por más que no tengas mucho, a veces uno demuestra solidaridad al compartirlo igual. Porque es así. Compartir a veces lo que no tenés es bueno, porque te ayuda bastante. Te alegra el día, por así decirlo. Ayudar a seguir. Muchísimas gracias. De corazón, gracias. Y de este gran gesto de la Escuela Pablo de Tarso, vamos a compartir la siguiente información que tiene que ver con la agresión a una autobomba, que se dirigía justamente a acudir a una emergencia. Hay un grupo de personas que se indicaron a esta formación de bomberos que iba, que había atropellado y matado a un perro, con lo cual agredieron al vehículo, agredieron el parabrisa y justamente uno de los bomberos fue herido a raíz de este ataque. Vamos a conocer el reporte del hecho. En hora de la tarde, aproximadamente 14, 40 horas, hubo un accidente con un perro, digamos. Se comisionó por 9-11, lo que es 9-11 comisionada del camión de bomberos a sofocar un foco ignio, una emergencia. Y bueno, ahí cuando se dirigían, lo para un auto, insultando al personal policial, diciendo que habían colisionado a un perro. Vuelven hacia lo que es los Chana, los Chana y Galán, donde había pasado el suceso. Bueno, ahí los funcionarios policiales, son bomberos zapadores, son agredidos por un grupo de 10 personas aproximadamente. Donde dañaron el parabrisas del camión de bomberos y lesionaron a uno de los funcionarios. ¿Cuánto ensañamiento? Porque se dice que el papá de quien arroja los piedrazos en el parabrisas, toma del cuello al bombero zapador que estaba conduciendo, ¿no es cierto?, el conductor, y empieza a propinarle trompadas. Sí, como dice usted, las lesiones son lesiones por producto de golpe de puños, bueno, se le va a hacer un chequeo al funcionario, y bueno, después determinarán, ya lo que estaban diciendo, que reposo 15 días por lo menos tiene. Y la otra parte, sí, como dice usted, está en tarea de investigación, digamos, los autores del hecho, y tanto de los golpes como del daño al camión. Trascendió que le propinaba insultos también, me mataste mi perro, me mataste mi mascota, pero fue un hecho fortuito, involuntario, tanto que ellos seguían el recorrido porque no se habían percatado del accidente. Claro, como dice usted, iban hacia una emergencia, a un foco ignio, con la rapidez que hay que ir y con el cuidado también, y en eso le informa un auto insultándolo, como le decía en su momento, y ellos con buena disposición vuelven al lugar, piden otro autobomba hacia el lugar y a ponerse a disposición de la gente y ahí son agredidos. Hablamos ahora del Centro Comunitario Conejitos y de los talleres que se brindan allí. En este caso, de los oficios, hablamos de panadería. Estamos compartiendo las imágenes de lo que se aprende allí, algo que tiene mucha salida laboral. Vamos a conocer un poco más del taller de panadería de los conejitos. Bueno, sí, estamos trabajando en la Escuela de Oficio, en la capacitación de panadería. Hacemos más que nada panadería, pero también un poco de pastelería, un poco de todo. Hoy estamos elaborando pastelitos y donas. Me decías, este curso que ya está caminando hacia la recta final, que arrancó a mediados de año y que mantiene una gran cantidad de personas que participan. Sí, en un principio era un cupo de 20, 25 y bueno, lo mantenemos ahí. No se han dado de baja, o sea que funciona. Están súper entusiasmados y bueno, ahí vamos. Tiene que ver con cómo va clase la profe, pero también decía con la necesidad o las ganas de aprender un oficio y por qué no después ya con todos los conocimientos, empezar a desarrollar emprendimientos o cumplir roles dentro de un ambiente de trabajo donde se dediquen a esto específicamente. Sí, hay muchos chicos que por ahí ya elaboraban algo básico, pan casero, algo sencillo. Esto por ahí le ayudó a ampliar un poco y muchos obviamente ya pensando en tener un emprendimiento y que el municipio también le da la herramienta. Tuvimos hace unas semanas atrás una capacitación de bromatología para que puedan obtener el carnet manipulador de alimento y bueno, completo. Hoy por la mañana hubo protestas aquí en la ciudad de Paraná, en la zona de Cinco Esquinas. Hubo cortes de tránsito y manifestación. Esto tiene que ver con el reclamo de organizaciones sociales tras el anuncio del Gobierno Nacional de eliminar ciertos planes sociales. Vamos a conocer la crónica del hecho. En el día de hoy, en todo el país, la unidad piquetera nos estamos movilizando. Ha habido una reunión con la ministra nueva, producto de que habíamos avisado que nos movilizábamos. Si no hubiéramos denunciado lo que estaba pasando y que nos movilizábamos, no hubo reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? Nada, absolutamente nada. Ustedes saben que ha salido un decreto que no se pueden abrir nuevos planes, ese es el objetivo del Gobierno. El conjunto de los trabajadores está viviendo una situación insostenible. Y los que estamos sufriendo más son los compañeros que no tienen trabajo e inclusive están diciendo que van a dar de baja para que con esas bajas van a comprar herramientas que se había comprometido el anterior ministro a entregar y no lo hace. No nos han entregado los alimentos y dicen que no va a haber solamente una sola entrega para fin de año. Es decir, han decidido cumplir con el FMI, el Gobierno de Fernández, de Massa y de Fernández y entonces a los trabajadores no nos queda otra que unirnos y salir a la lucha. Nosotros venimos hace tiempo ya denunciando que están ajustando contra los sectores que menos tienen. Los sectores trabajadores y los jubilados también han caído bajo la línea de la pobreza. Nosotros estamos en la calle hoy porque entendemos que esas irregularidades que dice el Gobierno Nacional no son tales. La verdadera posición de generar un trabajo genuino tiene que ver con la adquisición de, por ejemplo, bienes personales como una moto. Tenemos miles de compañeros que son cadetes que van en bici y que se compran una motito 110 para generar un poquito menos de desgaste en la vida cotidiana que tienen y eso lo toman como bienes personales. Están jugando, diríamos, con las necesidades de la gente. Después se habla también, no sé de dónde sacarán la información, porque uno que tiene o que ha tenido también un salario social sabe que con una tarjeta, con una caja de ahorro no se pueden comprar dólares y mucho menos para ahorrar los sectores más vulnerados de la sociedad, sino que lo hacen para generar un cambio de divisa que le genere 4.000, 5.000 pesos más y si han sido, han sido la minoría. Y hasta ahora las organizaciones seguimos esperando, seguimos esperando que el Gobierno mande lo que dice que va a mandar, las herramientas, recortando donde más duele, donde más pesa, que es la necesidad de la gente, de los compañeros. Y nos preparamos para un noviembre y diciembre de luchas muy fuertes de la unidad piquetera. Pasan 31 minutos de la hora 12 en este mediodía de noticias, tenemos recomendaciones, nos vamos hasta Fuegos Artificiales Paraná, donde vas a encontrar servicios para toda clase de eventos. Fuego de interior y exterior, alquiler de dióxido de carbono, lanzapapeles, letras y cortinas LED, máquina lanzafuego y mucho, mucho más. Para bodas, 15 años y eventos empresariales, encontralos en Perú 234, podés comunicarte al 3434 57 24 04. Cotillón, Fuegos Artificiales Paraná, ahí empieza tu próxima gran fiesta. Y abrimos la ventana en este mediodía de noticias, me voy a correr, a ver, para acá, me corro para acá, para no estar en la calle, si no, me va a chocar un auto y encima estoy ahí como a mitad de cuadra. Pasar por la Hacienda Petona. Exactamente. Y les contamos que la ciudad se encuentra con cielo cubierto y lluvia débil en estos momentos, con una temperatura de 20 grados 6. Bajó considerablemente, ¿no? Casi 10 grados. Y sí, a lo que era la jornada de ayer, a esta hora estábamos en 26. A 26, más o menos, sí. La humedad es del 88%, eso también, producto de las lluvias, muy diferente a los días anteriores. Sí. El viento sopla ahora del sector este, pero solo a 9 kilómetros en la hora. Claro, eso cambió, allá anoche, ¿no? Sí. Por ahí de repente, casi a la medianoche, madrugada, se nubló y paró el viento. Exactamente. Y la visibilidad, recuerden ustedes, está reducida, es de 9 kilómetros para quienes deban circular en rutas. A prestar atención. Vamos hasta el río, Dani. Sí, cómo no. Yo le estuve dando una vuelta por el río, qué lindo verlo así. Pero te comento, mirá, este no tiene problemas, verá, con las dos cañitas tiradas ahí. Sí, una gorra de visera. Unos matecitos. La lluvia no es tan fuerte, es débil. Pero claro, ideal. Y cada tanto. Ideal. 3 metros 31 centímetros. Bajó. Bajó 2 centímetros respecto de la última medición de ayer. El río Paraná, aquí en el puerto local, según datos de Prefectura Naval Argentina. 3435-054874 es el número al que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Vamos a ver cómo se comportan las jornadas de sábado y domingo, que está pronosticado con lluvia. Digo por los eventos al aire libre. Por ejemplo, La Paz, que tenía el evento folclórico tradicional, ya canceló ante el pronóstico. Se anuncian tormentas. Veremos qué pasa porque hay muchas actividades deportivas, también culturales, que estarán pendientes de lo que suceda con la situación meteorológica el fin de semana. Exactamente. Recuerden que mañana viernes, en un rato vamos a tener la palabra del meteorólogo Alejandro Gómez, pero será un día muy caluroso, con temperaturas que pueden llegar a los 33 grados. Apá. Y tormentas el sábado. Y tormentas ya el sábado por la madrugada. Bueno, ahí está el agua. Todavía no llegó al tronco. Bajó 2 centímetros, así que menos que menos. Se nos aleja del árbol. Todavía no llegó el viento norte que hubo, que llegó de lejos el tronco. Sí, y la lluvia es débil, además. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la pausa, Dani. Pausa en Mediodía de Noticias. Quédate ahí y ya venimos. Vale. Pausa en Mediodía de Noticias. Pausa en Mediodía de Noticias. Pausa en Mediodía de Noticias. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Fuegos Artificiales Paraná. La de Noticias. La de Noticias. La de Noticias. La de Noticias. Nos llegan los nervios. Porque con la televisión digital abierta, nos llega el mundial. Gratis, por la TV pública y con la mejor calidad digital. Busca canales y cobertura en tda.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. J&S Materiales Eléctricos e Iluminación. La de Noticias. ¿Te gustaría ser periodista deportivo? Avenida Ramírez, esquina Sarabí, frente a la terminal de Omnibus. Pequeños descuidos. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayudanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ve fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Omnibus. PlastiLux. Mes aniversario. Oferta de la semana. Hasta 40% de descuento en puerta plástica plegable. Voz 2000. Varios colores y medidas reforzadas. Y con guía de plástico. No afecta la humedad. PlastiLux. Red Confiar. Empresa de servicios financieros. Abrí cuenta con tu recibo de sueldo y podés acceder a créditos en efectivo o compra de productos de todos los rubros. Con los mejores precios y las tasas más bajas del mercado. Llegó a Paraná el rey del cable. Si, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 70 mil pesos en el momento. Empleados públicos, provinciales y municipales. Hace tu trámite por WhatsApp al 343 1564 53 237. O acercate a Buenos Aires 230 Paraná. Asociación Mutual Hogar Latino. Tu respaldo económico. El Molino, 24 horas, los 365 días del año. Panadería, confitería, variedad de tortas, comidas caseras, los mejores sándwich de miga. Ramírez 4683. Nos distingue el buen sabor. ¡Adiós! 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 12.41 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a uno de nuestros móviles, porque ya la vemos a Andrea Venturini, que está en el ámbito municipal con tema solidaridad. Andrea, ¿cómo estás? Adelante, contanos. Hola, Washi, buen mediodía. Exactamente, celebrar su día y que eso tenga una consecuencia solidaria debe reconfortar los corazones, sobre todo cuando quienes lo van a recibir son niños o personas mayores que necesitan, en este caso, pañales. Junto a nosotros, para contarnos de qué se trata la iniciativa, está Edgardo Tititaborda, secretario general de CITRAM, está Griselda Figueroa, que es presidenta de la cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque, Isabel por parte del voluntariado de Santa Rita también, e Iris por FUNNEO, porque aquí además se entrelaza la solidaridad, no va a un solo lugar, sin embargo el destino es el mejor. Titi, ¿por qué eligieron estas instituciones y cómo surgió la idea? Nos juntamos con Griselda la semana pasada y ella convocó a todas las instituciones que colaboran en el Hospital de Niños y bueno, yo les comenté la idea que teníamos con el Sindicato CITRAM, que acá están mis compañeros acá, que uno tiene la suerte de representar a un montón de compañeros municipales. Hicimos la fiesta del empleado municipal y bueno, tuvimos la suerte de no cobrar la entrada y lo que sí pedimos que la gente colabore con un par de pañales que iba a ser donado para el Hospital de Niños y la verdad que el empleado municipal se portó, hoy hemos traído más de 1.300 pañales y bueno, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué significa para ustedes que en lugar de tener un regalo en su día sean ustedes los que ofrezcan algo? No, para nosotros es muy lindo, hoy hablábamos con todos los compañeros y nosotros traemos nuestro hijo acá y no nos podemos olvidar de eso y cómo lo tratan y la verdad que el Hospital de Niños está en un nivel muy alto hasta puedo decirlo de una clínica privada. El Hospital Materno Infantil San Roque significa mucho para los paranaenses y para la provincia toda porque vienen niños con sus familias de otros lugares. ¿Se piensa en eso también? ¿En que muchas veces la familia queda lejos y los recursos son los que aportan los voluntariados o las cooperadoras? Decían cuando nos comentaban acá, se nos caían las lágrimas porque la verdad que uno no está enterado de todo eso. Uno lo que hace, lo hace de corazón y sin saber todo lo que hay atrás. Nos contaban hace un ratito acá las compañeras, es impresionante el laburo que hace. Y la verdad que nosotros estamos satisfechos porque fue un gesto que pudimos tener nosotros y la verdad que, como decís, voy a ayudar, se viene al corazón. Usted, además de representar a trabajadores municipales agremiados, tiene una tarea solidaria de muchos años. Sí, en lo personal, en lo personal siempre he colaborado, he trabajado en lo solidario y bueno, ahora tengo 25 compañeros que son de Fierro, que es la Comisión de Citraña y bueno, me acompañan en todo, bueno, es todo consensuado también. Y la verdad que tenemos, los 25 pensamos iguales. Acá hay que tratar de colaborar con el que se puede y esto, la verdad que es algo impagable. Nosotros festejamos, tuvimos la suerte de festejar en otro día. Fueron 5 grupos, 2 solitas. Y la verdad que el empleado se fue tan contento, hace años, yo hace 20 años que tenía la municipalidad y hacía muchos años que no veía la cara de felicidad del empleado. Muchísimas gracias. Y los ecos resuenan aquí, en este caso en el voluntariado. Isabel, ¿qué significan este tipo de gestos solidarios? Mira, siempre que he estado con ustedes en el canal, menciono precisamente la generosidad de Paraná, de la gente de Paraná. Y hace un rato tuvimos una charla con ellos y se enteraron de muchísimas otras cosas y sé que esto va a ser el inicio de una colaboración permanente. Porque se dieron cuenta que la idea fue formidable. Y para nosotros, en estos momentos, para las tres instituciones, tanto FUNEO como Cooperadora y nosotros, estábamos un poco ansiosas porque el stock de pañales estaba medio escaso, justito. Entonces nosotros nos entra la desesperación porque el chico, como les decía y les contaba a ellos, necesita estar cómodo. Es lo mínimo que podemos hacer nosotros como adultos responsables, es que la criatura esté cómoda, que la mamá esté tranquila y el chico esté cómodo, con un pañal seco. Griselda, para ustedes, como Cooperadora del Hospital Materno Infantil, ¿qué significan estos gestos de la comunidad y cuánto repercute en la tarea diaria de ustedes, que además es muy sacrificada y que no tiene ni días ni horarios? Mira, primero cuando nos contactaron, una alegría terrible, porque como decía ella, teníamos poco stock de pañales y nos viene muy bien. Y bueno, y trabajar con gente solidaria, saber que a pesar del momento difícil que todos estamos pasando, pueden colaborar, en este caso con pañales, para que los chicos que están internados en nuestro hospital, tengan la mejor atención y podamos brindarle todos los cuidados, las necesidades que ellos tienen en tantos días de internación. Porque a veces vienen por un día, pero cuando vienen del interior, que están internados en el hospital de su localidad, y sale y le dicen, no, hay que trasladarlo al San Roque. Salen así, la ambulancia, con lo puesto, o sea, vienen sin dinero, con lo puesto. Entonces, tener un pañal, digamos, que le dé el voluntariado, la FUNEO, la cooperadora, las asociaciones que trabajamos acá, le solucionamos esa preocupación para el niño y la mamá, sobre todo. ¿Qué expectativas hay para este 8 de diciembre? Porque ambos son beneficiarios. Hay todas. Sí, la verdad que estamos felices de ser beneficiarios. Porque cada vez que pasa el 8 de diciembre, nosotros tenemos un montón de cosas, felicidad para repartir, nos estoqueamos para todo el año, pañales sobre todo. Y les digo a todos, si la campaña es pañales, por favor, con uno o dos que nos donen, está bien. Para nosotros suma y suma un montón. Porque quedarnos sin pañales es terrible. O sea, que nos piden no tener para responder, realmente es terrible. Entonces, por eso, agradecemos a la gente que se preocupa por nosotros, para que podamos tener para ayudar. Somos un canal, digamos. Ellos, de la solidaridad de la gente, nos da a nosotros, nosotros les hacemos llegar. Y quiero que sepan que todo lo que llega acá, todo lo que donan, nosotros se lo damos a los chicos. Por ahí nos quedamos sin nada, pero volvemos, juntamos y volvemos a dar. Eso es lo que se dieron cuenta. Eso es lo que se dieron cuenta ellos en este momento. Que la transparencia que hay acá. Inclusive la colaboración entre todas las asociaciones. Te imaginas que fue un neo, que ya va a hablar Iris seguramente, fue un neo, si recibe pañales medianos, al nene le queda acá. Entonces, ahí es cuando nosotros compartimos pañales pequeños o recién nacidos por medianos. Y así, en forma permanente. Y te quiero decir algo. Que para Navidad, o sea, nosotros trabajamos coordinadamente con las asociaciones. Ahora, como decía ella, si ellos necesitan un pañal XXG, nosotros lo tenemos, se lo damos. Igual que los RN, vengan chicas, busquen. Porque todo tiene que llegar al niño que realmente lo necesita. Entonces, es el objetivo nuestro. Y ahora, para el 24 de diciembre, digamos, estamos haciendo una campaña, ya la comenzamos, una campaña de juguetes. Que para repartir ese día, las enfermeras se van a... O sea, como veníamos haciendo otros años, las enfermeras se visten de Papá Noel. Y a las 12 o a las 10, depende, lo ven, de Nochebuena, llega Papá Noel con su regalito. Las mamás también tienen su presente. Y recién empezamos a hacer la campaña. Así que, a todos los que tengan la posibilidad de donarnos un juguete, de donarnos algún presente para las mamás también, se lo vamos a agradecer. Vamos a empezar a juntar. Estamos en el voluntariado. En el voluntariado. Y si no, cualquier cosa, en nuestra página web, cooperadorasanroque.org.ar Y si no, en el Facebook, cooperadorasanroque. Ese empuje es lo que las destaca. Y lo que hace que ellas estén al frente de distintas organizaciones destinadas justamente a la atención. Jamás van a tocar una puerta y le van a decir que no hay. Porque de algún lugar se lo rebuscan. Y Fundneo es el hogar de muchas mamás que están a la espera de que sus bebitos remonten una situación. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? ¿Y qué significa también esta donación de pañales que realizaron recién? No, espectacular. La verdad que estuvimos reunidos con los chicos y con la gente de la municipalidad. Muy agradecidos con cada empleado municipal que fue y colaboró y entregó un pañal para nosotros. Sí, lo bueno de toda esta movida también es la muy buena relación que tenemos entre las instituciones. Porque es así, como dijo Griselda recién, y como dice Isabel, nosotras intercambiamos. Si recibimos un pañal muy grande nosotros, se lo pasamos a ellos. Si ellos reciben los chiquitos, son solo para nosotros. Bueno, y lo mismo esto de los obsequios para nuestras mamás, para nuestros niños. Nosotros tenemos la residencia de mamás que vienen, como dice Griselda, volando a veces del interior, diciendo, bueno, mirá, ya tenemos que salir y salimos y no tenemos nada. Vienen a veces con una ojotita y nada más. Y bueno, asistimos a voluntarias para que las vistan. Bueno, es todo un trabajo mancomunado y siempre, siempre con la solidaridad de la gente. Muchísimas gracias a todos. Nos alegramos de que vayan llegando donaciones. En este caso, celebrando su día, los trabajadores municipales hacen entrega de 1.300 pañales que van a compartir tres de las instituciones que están en el Hospital Materno Infantil San Roque. El destino, como siempre, los niños y sus mamás. Gracias, Andrea. Hasta luego. Hasta luego. Andrea Venturini en el móvil para Mediodía de Noticias con esta importante donación que celebramos, por suerte, por supuesto, digo, y agradecemos este gesto altruista también de colaboración y solidaridad. Vamos a hablar ahora de esta misión comercial que encabeza el gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, en Singapur. En este caso, representando a la región centro y presentando la oferta exportable justamente de este sector del país. Fue recibido por autoridades políticas justamente gubernamentales de este mencionado país. Habló también Alvin Tan, el ministro de Comercio de Singapur, en relación a lo que es justamente la bondad de la región centro en cuanto a economía digital y también rubro alimentos en negociaciones. Vamos a conocer el reporte. Han sido muy buenas las expectativas porque hay una agenda realmente muy intensa pero muy productiva. Hoy han podido reunirse empresarios de nuestras tres provincias con las contrapartes de aquí de Singapur para realizar y explorar oportunidades de buenos negocios. Y por otro lado, también hemos mantenido una reunión con el ministro de Comercio e Industria de Singapur, donde presentamos justamente todo lo que tiene la oferta exportable de la región centro para generar también intercambio en conocimiento y poder tener en Singapur un socio en un lugar que es estratégico como plataforma para llegar a distintos países asiáticos. Se trata de esto, Singapur posee uno de los puertos más grandes del mundo y esto se redistribuye y se comercia con todo el resto de los países asiáticos que es el principal destino de las exportaciones de la región centro que es a donde están destinadas. Hay empresarios que representan la industria aviar, que es la principal cadena de valor que tiene Entre Ríos, pero también están representando empresas citrícolas que exportan al sudeste asiático, empresas del sector porcino, del sector lácteo, también laboratorios que producen pastillas para purificación de agua, o sea, es una nutrida delegación con muy variados sectores que están participando, también frigoríficos, de carne vacuna, y con cada uno que he hablado han tenido una muy buena recepción y han tenido muy buenos contactos con cada una de las contrapartes que han interactuado. Muy contentos con el inicio, hemos sido recibidos por el ministro de Comercio Industria recién, hemos tenido un evento de lanzamiento con muchas contrapartes públicas y privadas, inversores, potenciales compradores y representantes de muchas agencias económicas que se han puesto a disposición de la misión para intercambiar todos los conocimientos y posibilidades de crecimiento mutuo que hay entre Argentina y Singapur, con muchos distintos niveles de agregado de valor en las cadenas de distintos sectores. El intendente de la ciudad de Paraná, Adán Bal, mantuvo un encuentro con el titular de Vialidad Nacional para gestionar fondos con el objetivo de pavimentar calles Balvin, Newbury y Caputo. Vamos a compartir la palabra del intendente. Hemos concluido una reunión de trabajo con el director nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, y también con el responsable del distrito Entre Ríos. Hace una semana, junto al gobernador, tuvimos una reunión con el ministro Cato Podis y generamos distintas líneas de trabajo. Una concretamente y un objetivo de nuestra gestión está referida a la pavimentación de un corredor muy importante para la ciudad de Paraná, que tiene que ver con el tránsito pesado y también resolver y darle respuesta a demanda de muchos vecinos. El corredor que hoy concretamente nos han habilitado para que presentemos el proyecto, que ya lo tenemos a nivel de proyecto ejecutivo, es para lograr el financiamiento y la pavimentación de calle Balvin entre Avenida Sani y Caputo. Caputo desde el aeropuerto hasta Jorge Newbury y Jorge Newbury desde Caputo para vincularlo con la autovía de la Ruta 12 que está actualmente en construcción. De alguna manera ahí vamos cerrando este concepto que teníamos de vincular el oeste con el este de la ciudad a través del sur. Complementariamente estamos haciendo Avenida Sani, Crisólogo Larralde, Espejo, Avenida Ejército. El director nacional de Vialidad nos dijo, perfecto, presente en el proyecto, esto lo estamos haciendo esta misma semana en el Distrito de Vialidad Nacional en la ciudad de Paraná. Esto no implica que dentro de 15 días o 20 días vamos a estar licitando la obra. Lo que estamos marcando concretamente son gestiones. Gestiones que tenemos que hacer a nivel político con el ministro, con el gobernador. Luego más operativo, con este caso con el director nacional de Vialidad y también con el regional Paraná, Daniel Koch, que es un amigo y que nos acompaña permanentemente. Y esto implica gestionar, esto implica llevar adelante los proyectos a nivel ejecutivo. Hay que ser serios, hay que ser profesionales, hay que gestionar como corresponde. Es la mejor manera de poder llevar obras de infraestructura de esta magnitud a las ciudades de Paraná. Obras que están absolutamente por fuera del presupuesto. Nosotros nunca podríamos hacer estas obras con financiamiento de los paranaenses. Así que, bueno, nos vamos muy, pero muy contentos a seguir trabajando con el objeto concreto, como dije anteriormente, de llevar adelante la licitación y la pavimentación de estos tres tramos, de estas tres arterias, que son arterias muy importantes de la ciudad de Paraná, que son tránsito pesado, donde viven vecinos, donde la ciudad va creciendo y donde todo tiene que llegar con obras de infraestructura de esta magnitud y con la calidad con la que hacemos cada una de las obras que realizamos en la ciudad de Paraná. ...tarde. ¿Quién levantará esas copas que están a mis espaldas? Se viene el torneo argentino de veteranos y la vemos a Barbie en el lugar con este anuncio. Barbie, ¿cómo estás? Adelante. Hola, Guay. Bueno, cuenta regresiva. Se juega igual pese a las condiciones del tiempo. De hecho, muchos esperaban una lluvia como esta, pero los campos están más que preparados para recibir a cerca de 36 equipos. Y aquí, mirá quién tengo a mi lado, Guay. ¡El Tano! ¡Qué grande! Falta Barisco nomás. Falta Guay para jugar. El ex patronato. ¿Hay tiempo de anotarlo? Es un poco un compendio, ¿no? Porque quiero conocer el testimonio de los protagonistas. Bueno, estamos terminando los torneos nacionales y sudamericanos con este último campeonato. El primero fue en Salta, donde tuvimos 40 equipos sudamericanos. Después tuvimos 3 categorías, mes de octubre, aquí en la capital enterriana, 56 equipos con categorías los mayores, que estuvo, bueno, la categoría Super Maxi, Máster y Super Máster. Y bueno, este fin de semana, coronados con esta lluvia que nos bendice las canchas, vamos a tener las 2 categorías más jóvenes, las Seniors y Maxi, con planteles realmente de mucha jerarquía. Han venido muy concentrados, con ganas de divertirse, pero también para jugar al fútbol, con alguna figura que Guay obviamente puede repasar. Caso de Pipo Cácer, el caso del Diablo Muller, Federico Almerar, es bueno, Ariel Catinot, también santafesino. Así que bueno, y estos muchachos que vas a hablar ahora, que la verdad que hacen grande el fútbol. Y como decía nuestro querido Cabezón Chapino, no prolongan la vida, hacen turismo y vienen a disfrutar de lo que va a ser un gran fin de semana deportivo. Dani dice, ¿hay tiempo de anotarlo, Guay o no? Lo podemos anotar, pues hasta mañana tiene tiempo, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a verlos a ellos y cada uno se va a ir presentando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, buenos días de Afuco, Villa María, de Córdoba. ¿Cómo viene Villa María? Bien, bien, contentos. Trajimos una delegación más de 50 personas, dos categorías, con la 35 y con la 42, estamos felices. Paraná ya nos ha cobijado en otro momento y lo hemos pasado muy bien. En el complejo Chapino, que se lo recomendamos a todos, es un predio hermoso, así que estamos ilusionados. ¿Qué esperan de este encuentro? Bien, no sabría qué decirte porque yo es la primera vez que vengo. ¿Pasarla bien? Una premisa. Sí, pasarla muy bien. Pasarla. Sí. Víctor Uribarra, Afuco, Villa María. Vamos, Villa María. ¿Y acá? Sí, Villa María. Buen día. ¿Matecito de quién es? ¿Es trerriano? ¿Lo disfruta mucho? ¿Por qué se pelea? No, no, no. Somos de tomar mucho mate. Ajá. Fuera en el laboratorio de no tenemos que jugar y todo, con los muchachos. Tomamos mucho mate, yogur, el fernecito cordobés, que imposible que falte. Imposible. Los copiamos, ¿eh? Por ahí los copiamos. No, sí, es infaltable. Donde hay un cordobés, seguramente hay un fernecito para tomar, así que, y para juntar grupo, hace, junta con los chicos, no solamente de Córdoba, sino todos los que integran este campeonato, que siempre se conoce gente linda, gente que viene a divertirse y a pasarla bien, así que eso está bueno. Por aquí, ¿a quién tenemos? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Leo, de Próspero Palazzo, Comodoro de Río Davia. La primera vez que venimos, así que es todo nuevo para nosotros, así que vamos a tratar de pasarla bien. En piso ese, uh, extenso viaje, ¿eh? Sí, 34 horas, así que cansados. Pero, bueno, ahora pasarla bien. ¿Por acá? También jugando y Comodoro, para Palazzo estamos jugando, así que también fue un largo viaje, así que, bueno, lo que disfrutar, también es una experiencia nueva, así que disfrutar el viaje, disfrutar el torneo también, la primera vez que juego en uno de estos. Y, bueno, a tratar de hacer lo mejor en cada partido. ¿Por acá? Sergio Perea, también de Próspero Palazzo. Venimos a disfrutar, a divertirnos y conocer. Y llevarnos una buena experiencia. Muy bien. En el pasado tiempo, imagino que el compartir, como están ahora, ¿no? En este momento, admirando la lluvia. Sí, bueno, nosotros venimos de Comodoro igual, somos de la delegación de Capa, Juan Monseñor Allá, y, bueno, venimos a ver la experiencia igual y llevarnos lo mejor, tratar de hacer una buena competencia. Muy bien, de eso se trata. ¿Por aquí cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Rodríguez Sandro, de Tierra del Fuego. ¡Uh! ¿Cuántas horas de viaje? No, y vinimos en avión, salimos ayer y llegamos esta mañana. Ah, bien. ¿Van bien? Sí, ya descansando, así que espectacular. Con la delegación de Ushuaia, soy de Toluín, del centro del corazón de la isla, así que saluda a todo Toluín y, bueno, ya disfrutar y a pasarla linda. ¿Qué tiene ese espacio, no? ¿Su región? ¿El corazón de la isla? Y el corazón de la isla es, como dice, el corazón donde Río Grande y Ushuaia se centran, por ejemplo, para compartir la parte del campo de lo que es Tierra del Fuego. Y tiene lugares, exactamente, sí, un lugar de descanso donde todo... Muy lindo, sí. ¿Qué me decías? No, yo quería aprovechar para mandar un saludo para Comodora, la familia, que estamos bien, así que, bueno, aprovechar el momento. ¿A quién saludamos? A mi esposa y a mis cuatro hijos que quedaron allá, así que un saludo para ellos. ¿Acompañera papá el sentimiento también, no? Sí, estaban ayer escribiendo, haciendo videollamadas, pero bien, extrañando nomás. Bueno, ya volvemos, ya volvemos. Sí, un toque nomás. Hasta el domingo lo encuentro aquí. ¿A quién tenemos? ¿Cómo le va? Mi nombre es Marcelo, ¿cómo andan? Mucho gusto. Venimos de Ushuaia, un poco en avión, un poco en colectivo, intentando pasarla lindo, como varios años. Primera vez que vengo yo a Paraná, ellos ya habían venido, y bueno, venimos dos delegaciones, de 42 y una de más de 35, y trajimos anteriormente otros grupos también de más edad. Así que nada, disfrutando, un poquito de lluvia nos tocó, pero bueno. ¿Qué justo eligieron ponerse debajo de la lluvia? No, igual no molesta, no molesta. Aprovechamos para mandar un saludo a la familia, todo un viaje bastante largo, pero nada, conociendo lugares nuevos, que es importante. ¿A quién saludamos? Saludo a mis compañeros de laburo, a mis amigos, y bueno, principalmente a mi familia, mi familia, mi señora, mis hijos, el ensamble. Y a que se quedó cuidando el hogar. En reemplazo de Marcelo. Bueno, preséntese si quieres. Mi nombre es Manuel Hernández, soy de Ushuaia, esta es la tercera vez que venimos al torneo nacional de veteranos, en representación de Maxi 42, así que venimos a disfrutar y aprovechar esta oportunidad de fútbol y compartir con gente de otros lados, ¿no? ¿Y por aquí? Mi nombre es Roberto, también vengo con la delegación de Ushuaia, y no, primera vez que vengo y bonito, me encantó, la ciudad muy bonita, ayer calorcito, hoy día lluvia, pero no, muy disfrutando. ¿Qué partido se imagina con lluvia, por ejemplo, porque las condiciones, no es copiosa la lluvia, pero es un poquito molesta, ¿cómo jugar al fútbol con lluvia? Para nosotros nos conviene, nos conviene por el hecho de que estamos acostumbrados en el sur a jugar con viento, con frío, con lluvia, es como que estamos más adaptados. Con ventaja en todo. Eso perjudica el calor, el calor. Ah, bueno. Dejame mandarle un saludo a mi esposa, a Lola, a mi hija Micaela, a Valentina, a mi madre, a mi nieto, Mateo, un beso gigante para todos ellos. A todo el Tierra del Fuego. Todo el Tierra del Fuego. Muchas gracias. Ushuaia, principalmente. Ushuaia presente. Bueno, allá ustedes podrán observar, chicos, cómo siguen llegando distintas delegaciones de diferentes puntos, se los ven un poco cansados, ¿cómo le van? ¿Cómo van? Bueno, este es el panorama que nosotros podemos ir observando, ¿no? En principio de camaradería, como todos se van saludando, porque de eso se trata, ¿no? El encuentro, además de una competencia, como bien hacía referencia a Guayy Nacional, es este encuentro de camaradería, ¿no? De hablar, de compartir, de llevarse buenas experiencias y de, por supuesto, pensar en lo que los apasiona, ¿no? Que es el fútbol. Adelante ustedes. Por este contacto, un momento de acreditaciones, habrá partidos todo el fin de semana, vamos a ver cómo se desarrolla justamente ese año y domingo donde hay pronosticado lluvia, pero bueno, el viaje desde delegaciones del sur, muchas horas de camino, y también pensando que, bueno, por ahí sí, siempre hay excepciones a la regla, pero en los últimos años el fútbol de veteranos o de seniors ya tiene otra connotación, los equipos realmente se preparan con otro estado físico, con las ganas de ganar y competir, más allá de la diversión y conocer lugares, se ve realmente un buen nivel y está bueno también para disfrutarlo en este sentido, como decía el Tano, Tano Rea allí, con jugadores que han pasado por el ámbito profesional que estarán defendiendo las camisetas de algunos de los equipos. Dejamos de lado esta información de la ciudad de Paraná y vamos hasta Oro Verde o al sector de Alberdi, porque justamente la escuela primaria a través del centro aplicativo Alfonsini organizan una peña folclórica y muestra de talleres para este viernes. Así que, bueno, vamos a conocer esta propuesta para poder disfrutarla. Esta semana celebramos la Semana de la Tradición y lo vamos a cerrar el viernes con una peña anual que ya está institucionalizada, es la tercera edición, lo que pasa que, bueno, por la pandemia hacía dos años que no se hacía, así que este año volvemos al reencuentro con la peña y con la comunidad. El viernes empezamos a las 18 con la peña de los chicos, o sea, de la escuela donde se muestra todo un trabajo que se ha hecho durante el año. cada docente. Cada docente va a presentar un numerito, ya sea baile o hay también algo de teatro y es aproximadamente hasta las 20 horas. Lo que hacemos es trabajar los valores. Todo el año la escuela trabajó con un proyecto de valores. Entonces, la peña es el cierre de todo ese trabajo. Así que, bueno, esto es abierto a la comunidad, están todos invitados y a partir de las 20 empieza la peña que realiza cooperadora con números artísticos. Van anclando las dos cosas, ¿no? Exactamente. Van a venir varios números artísticos que ahora Jorge va a decir, pero lo va a unir la banda juvenil de Infanto Juvenil de Tavosi que viene ese día a mostrar su trabajo. Así que, bueno, es la unión de nuestra, cierre nuestra peña con la peña de cooperadora. Y ya no en el patio aquí del interior del edificio nuevo porque dijeron en la última edición nos quedó chico. Exactamente. Yo no estaba en ese momento pero la gente de cooperadora dice, no, acá no. Entonces lo vamos a hacer adelante de la escuela en la unión de la escuela Alberti con la nuestra con el departamento de aplicación. La señora, la rectora nos dio autorización así que va a estar abierto al público y, bueno, ahí tenemos muchos espacios para que la gente pueda venir y disfrutar de los shows. ¿Tiene algún costo la entrada? No tiene costo de entrada, no tenemos entrada. Lo que sí, hacemos un bono de contribución de 300 pesos para los gastos de la peña. Todos sabemos que hoy en día hay gastos de distinto tipo. Bueno, hicimos ese bono como para que cooperadora pueda solventar algunos gastos que tenemos. A partir de las 18 entonces van a comenzar con los números artísticos y desde jardín hasta el último año de la primaria, ¿no? Todos los grados de turno mañana y turno tarde. Así que, bueno, estamos en una semana donde hay ensayos, los chicos están muy entusiasmados, las familias también porque todo Oro Verde colabora. Así que, bueno, los esperamos el viernes. Muchos artistas también a partir de las 20 horas, ¿no? Después de que los chicos terminen con toda la exposición de lo que es la presentación con motivo también del Día de la Tradición, arrancan los artistas con una gran cartelera. Arrancan los artistas, tenemos aproximadamente seis conjuntos musicales, tenemos la banda Roja, lo tenemos a Pepe Riedel, tenemos el Rescoldo, tenemos la banda de Tavosi, agradecemos a la Intendente de Tavosi por enviarnos la banda, tenemos aproximadamente unos seis, siete conjuntos musicales que van a participar esa noche. Va a estar César Nani también. César, César Nani, Hernán Roldán, vamos a tener un buen servicio de cantina, vamos a vender empanadas, choripanes, hamburguesas, vamos a brindarle un buen servicio a los artistas que vienen desinteresadamente a colaborar con nosotros. Bailes, comidas típicas y mucho sentimiento, así honraron las tradiciones argentinas desde el Colegio Martín Lutero en este Día de la Tradición. Vamos a compartir la palabra de su directora y también de su vice directora. Esto es lo que nos contaban acerca de la muestra. Bueno, gracias por hacerse presente en la institución. Es un día realmente de alegría y así es como lo planteamos nosotros, como lo quisimos vivir en nuestra comunidad, dándole intervención a los chicos, a los seños, a las familias. Así que bueno, por eso nos parecía importante destacar este día y celebrarlo de manera particular. Si bien no es un acto que está contemplado en el calendario formal de las escuelas, ¿por qué decidieron ustedes destacarlo y cómo lo vivieron los chicos? Justamente por esto de que nos parece importante destacar las tradiciones y que son nuestra esencia. creemos que nosotros teniendo bien en claro nuestras raíces podemos cimentar a nuestros alumnos el rumbo, ¿sí? Así que bueno, por esa razón es que en el equipo directivo junto a Yanina que es vice directora del segundo ciclo, Luisina que es vice directora del primer ciclo, acordamos hacer un alto en el día a día de la escuela, reunirnos en comunidad para festejar justamente lo que es las tradiciones argentinas. ¿Valoran los chicos? Porque los vemos a todos muy orgullosos de las pilchas gauchas de lo que marca la tradición argentina. Sí, ellos se mostraron desde el vamos muy motivados y lo importante también de destacar es que el conjunto del plantel docente y no docente porque acá lo que ves en el stand del escenario tuvimos la ayuda de los no docentes todos estuvieron muy bien dispuestos a llevar adelante esta iniciativa que surge del equipo directivo. Muchas gracias y por aquí hay un fogón hay tortas fritas que para el día viene genial hay mucho celeste y blanco ¿cómo lo vivieron? Bueno, los chicos han preparado como decía Fabiola distintas propuestas para eso también tenemos stands donde los chicos van a contar las regiones de Argentina las tradiciones ahí están de objetos tradicionales también y están también de comidas típicas donde todos están preguntando si pueden después degustar de lo rico que trajeron. Hace dos años esto era impensado en plena pandemia ¿qué significa volver a reencontrarse con esto? con el compartir con las tradiciones y la verdad que es una alegría una alegría volver a encontrarnos había muchos espacios que se habían perdido y que bueno que de a poquito fuimos recuperando y bueno se siente muy bien muchísimas gracias gracias por recordarnos esta fecha tan especial gracias a ustedes gracias hasta aquí entonces lo que pasa en el día de la tradición en esta escuela Martín Lutero donde los chicos han desarrollado distintos símbolos distintas danzas música sabores y sentimientos relacionados con la identidad argentina y hasta allí el informe de Andrea Venturini tenemos recomendaciones en este mediodía de noticias nos vamos hasta viviendas Nisi porque vos podés tener tu casa revestida en ladrillos en solo 60 días una empresa local atendida por sus dueños ofrecen confianza seguridad y transparencia a la hora de construir ahora también podés realizar tu quincho para invitar a tu familia o amigos este verano invertí de forma segura con la financiación que vos elijas recordá que también aceptan vehículos como parte de pago los encontrás en 9 de julio esquina Gualeguaychú de la ciudad de Paraná de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20 horas comunicate al 343-526-6629 viviendas Nisi Continuamos el mediodía de noticias y nos vamos hasta Poderza quien ya ha entregado 5.000 vehículos en todo el país vamos a compartir nosotros la información cómo es su sistema para que llegues al cero kilómetro Vamos a contar un poquito que seguimos con el temita de las cuotas fijas trabajamos cuotas super bajas estamos trabajando todo lo que es una financiación por ejemplo este mes tenemos todo lo que es la Chery Tigo 3 en cuotas de 28.000 pesos tenemos todo lo que es el Toyota Etios en cuota de 48.000 pesos trabajamos somos multimarca tenemos todo lo que es variedad de precios autos camiones camionetas tenemos también todo lo que es venta de motos vendemos todo lo que es el Honda XR en cuota de 23.000 pesos el XR 250 el Tornado que es muy buscado tenemos el CG Titan en cuota de 14.000 pesos son motos muy buscadas y trabajamos todo lo que son en cuotas fijas en pesos está muy bueno el sistema y tenemos todo lo que es también un sorteo que quiero destacar porque acá varia gente ya ha salido adjudicada con el tema del sorteo todos los meses va a ingresar en un sorteo por Lotería Nacional por el vehículo que está suscripto en el caso de atinar uno de los tres numeritos porque se asignan tres números de tres cifras en el caso de atinar uno de los tres numeritos se gana el móvil o el dinero de lo que vale el vehículo trabajamos un poquito así cuotas fijas y en pesos cuotas fijas y en pesos si estamos trabajando por eso tenemos lo que es muchas ventas hoy en día porque tenemos facilidades también de entrega y todo lo que es una financiación súper baja o sea yo estoy más o menos tirando ahí lo que son las cuotas para que tengan un parámetro que hoy en día estamos pidiendo una cuota de un tornado por ejemplo un XR tornado en cuota de 24 mil pesos es una cuota súper accesible lo mismo lo que son los vehículos todo lo que son autos utilitarios vendemos todo lo que son camionetas camiones también o sea que tenemos una gran variedad de vehículos hoy en día al que cualquier o sea cualquier persona pueda acceder eso es lo bueno tenemos también lo que es el cherry cucú para aquella persona por ahí a la mujer que quiere tener su primer autito o un joven lo tenemos en cuotitas de 28 mil pesos súper accesible estamos hablando de un vehículo hoy en día que es una cuota muy accesible ¿se entiende? ¿mañana viajan? mañana nos vamos vamos a estar en Villahuay así que atento a la gente de Villahuay mañana vamos a estar ahí visitando vamos a hacer un poco de radio de tele también y vamos a estar yendo allá porque tenemos muchos clientes del interior y bueno nos han llamado justamente así que vamos a aprovechar ya la volteada vamos a andar por allá estoy avisándolo por acá así que nos ven vamos a andar en el autito de poder saque color verde un Toyota Etio nos van a ver blanco con verde bien chillón nos van a ver en todos lados y hablamos de deportes ahora con una invitación recuerden que o recordarán que el fin de semana pasado hubo un gran torneo argentino en el club catamarca de pelota a paleta en esta ocasión desde el club invitan a participar de esta disciplina a sumarse porque a partir del mediodía ya hay horarios disponibles esta es justamente la invitación desde el club catamarca central que se está extinguiendo y que todavía nosotros lo practicamos con amigos con conocidos con la gente de la comisión todos los días se juega en el club catamarca a este hermoso deporte que nosotros lo llevamos con una pasión enorme 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 y hay disciplinas distintas en el mismo porque hay canchas cerradas y canchas abiertas los cuales hay distintos parámetros de juego y distintas modalidades acá estamos con una cancha cerrada y en muy buenas condiciones y en muy buenas condiciones una canchita cerrada con trinquete que le llame la cerrada y pegando a esta hay una canchita abierta que me gustaría que la filmen también pueden hacerse socios por 1300 pesos pueden desarrollar este hermoso deporte venir con amigos y divertirse ¿qué horario está abierto el club para hacer este deporte? está desde el mediodía hasta la noche hay grupos que vienen a la siete hay grupos que vienen a la tarde hay grupos que vienen a la noche pueden comer un asadito pueden ducharse después del jugar acá es un grupo de instalaciones para que la gente la pase bien para todo José Ramón Cuenca ¿es cierto que viene de familias de pioneros de este deporte? sí, sí somos de familia de deporte mi viejo era campeón argentino junto con Caballero y Leiva eran furor en su época que ahora existen los campeonatos mundiales en su época no había en España distintas modalidades se jugaba únicamente a la modalidad de ellos y ahora se ha integrado mundialmente por eso son campeones argentinos y campeones mundiales ¿viste recién de la cancha? recién salgo agitado y bueno ya lo tenemos incorporado es un deporte extraordinario para nosotros movemos la edad que tenemos movemos todo el cuerpo es bastante completo una gran tradición el club catamarca central y recuerdo grandes jugadores como Leiva que fueron señores en esta disciplina a nivel nacional un saludo grande para su familia y el recuerdo de este gran jugador seguimos en mediodía de noticias y vamos a tomar contacto con el mensajero 343-505-4874 ¿qué dicen los televidentes? acá hay un saludo y se quiere desear un feliz cumple a Carolina Rodríguez que es un ejemplo de seguir que es bombero voluntario que lo pases hermoso dice bueno feliz cumple caro entonces muy bien feliz cumple para Carolina muy bien vamos con más acá tenemos hoy fotitos dice hoy se realizó el festejo por el día de la tradición en la escuela secundaria número 9 de Lucas González así llegaron los alumnos Tomás Krenz y Vanessa Palacios muy bien mira que linda foto nos mandan ahí un saludo para Roxana Monzón que en su comercio puso la bandera argentina alrededor del árbol que bueno se tiene que invitar a embanderar la ciudad hoy con la bandera argentina en el día de la tradición vamos con más a ver a ver feliz de la tradición hermanados por Malvinas eso soy yo vino Eva y un integrante del ballet y me sacó a bailar detrás del escenario eso es en la fiesta del guiso el 5 claro el otro sábado el otro sábado estábamos ahí y se me sacó a bailar y bueno muy bien y ahí y bailamos un poquito un poquito de chamamé ahí estaba tocando vilar creo así que me buscó detrás del escenario quiero bailar con vos bueno vamos a bailar mirá que bueno me sacó a bailar Eva ahí está ahí está y bailé con ella y se mandó Zapucay recuerdo al final dice grabame grabame les decían ah muy bien me grabó ahí es el final a ver vamos a escuchar el Zapucay de ella terrible Zapucay mirá que lindo bien bien maceta ahí está bueno muchas gracias por el mensaje muy buena banda la gente en la fiesta del guiso hola buenas quiero saludar a mis princesas Catalina y Ariana besos dice Cata ahí está Cata ahí está Cata está comiendo algo unas galletitas rico rico muy bien Cata cara de 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 tiene Cata portate bien Cata ya están terminando la escuela queda poco ya queda poco dice acá mi bebé Luana hoy festejando el día de la tradición con cara de chinita chinita bien chinita ahí con el subestuario su inventaria de paisana muy bien para bailar muy bien Luana espectacular mirá vamos sauce viejo nomás sauce montrull integrante de la comuna como todos los años recorriendo la localidad compartiendo tortas fritas y festejando nuestras tradiciones ay que rico muy bien vamos sauce viejo nomás muy bien saludos a la gente de sauce montrull beso grande cariño especial así está la ciudad de Paraná a esta hora pasan 22 minutos de la hora 13 mirá abrimos la ventana se ve bien verde todo después de la lluvia viste que en el corte anterior se había puesto a llover ahora ya no llueve ahora pareciera que no al menos no se advierte en nuestras cámaras avenida Churruarín aquí en la ciudad de Paraná esa imagen una leve llovizna en la capital provincial vamos a hacer una pausa Dani pausa en mediodía de noticias ya volvemos la ciudad de Paraná ¡Gracias! 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 Soy Milo Loquet, estoy con el amigo Amilcar, diseñando, estamos pensando en el Galerys Night de Entre Ríos, Paraná, para noviembre, muy pronto en la ciudad, todo el arte. 11 de noviembre, 18 horas. Están todos invitados a pintar en vivo con Milo Loquet en la Galería del Flamingo. Invita a Herarte, tu galería de arte. Subite a la temporada incomparable del CAE. Derecho de pileta gratis todo el año, con el Pacto Amigo, 30% de descuento todos los meses, además de un 15% si te adherís al débito automático. Vení al CAE, el club que querés. Cuando te despertás, ¿te duele la columna y el cuello? Es hora de cambiar tu colchón. Ahora en Colchonería Ramírez tenés la más amplia gama de colchones. Somos distribuidores de colchones Canon, Deseo, Gani. También encontrás sábanas arcoiris, Canon y variedad de almohadas. Colchonería Ramírez, en Avenida Ramírez, Casino Goya. Con trabajo y compromiso, construimos la ciudad que deseamos. Usemos y disfrutemos los espacios públicos con responsabilidad. No rompamos, no rayemos, no destruyamos lo nuestro. Querer la ciudad es cuidarla. Municipalidad de Paraná. Magalí, Paraná, 25 de mayo, 178. Atiende de lunes a viernes de 8.30 a 20 horas. Sábado de 9 a 13, tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas. Ahora 3 sin interés. Consulte por promociones y descuentos por pagos en efectivo. Festeja a lo grande y que no te falte nada. Cotillón a Piñata, lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo. Peatonal San Martín 1141 y Avenida Ramírez 3185. Si decís cotillón, decís la Piñata. Centro Odontológico Williams. Última tecnología digital aplicada a la estética dental. Coronas y carillas en una única sesión. Blanqueamiento láser. Echagüe 597. Más de 50 años de trayectoria. Nueva sucursal. En Montiel 677. Vení a conocerla. Estamos en horario corrido. Su color pinturerías. Vamos a pintar. Estoy muy contenta que hoy pudo volver al pueblo donde nací. Y que mis hijos pueden ir a la misma escuela donde yo fui. Después de tantos años luchando, puedo dejarles a mis hijos una casa donde vivir. Pasar de vivir en una casa de campo, si tener agua potable, con muchas necesidades. Hoy estar acá en esta casa es un solito. En pequeñas localidades, cumplimos grandes sueños. Gobierno de Entre Ríos. Todos los días llegamos a tu mesa para que disfrutes el sabor de un pan elaborado con nuestras propias manos. No compres el pan en comercios que no están habilitados para su venta. Hacé tu compra en panaderías y comercios habilitados. Es un mensaje de la Federación de Industriales Panaderos y Afines de Entre Ríos. El 12 de noviembre, uno, cumple 22 años. Te invitamos a conocer la edición especial aniversario. El 12 de noviembre, reserva tu ejemplar de uno. Uno, innovación a diario. ¿Estás sacando todo el provecho a tu internet? Hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión. Escanea el código QR y accede al mejor plan de internet con un descuento imperdible. El futuro es hoy. Conectate al futuro con GIGARRED. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churrarín 23. Paraná. Inauguramos un nuevo bloque en Mediodía de Noticias, entrando ya en la segunda mitad de esta edición informativa. Un poquito, ¿eh? 13.29. Falta un minutito para las 13.30. Bien la mitad de Mediodía de Noticias. Vamos a hablar de las tarjetas SUBE, porque hay escasez en los kioscos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha habido tanta denuncia de recarga de sobreprecios que se han, justamente, imposibilitado esos kioscos de seguir vendiendo la tarjeta. Entonces, hay mayor demanda de lugar donde se puede conseguir. Así lo explicaron y cómo se resuelve el tema, justamente, desde el área de tarjeta SUBE desde la comuna. Correcto. Lo que estaba sucediendo es que muchos usuarios se acercaban ya desde hace mucho tiempo por cuestiones de que se les cobraban sobreprecios en las tarjetas, que iban a precios que iban desde los 300 hasta los 500 pesos por el plástico. En ese caso, nosotros empezamos a implementar medidas, no solo desde acá de la unidad de gestión SUBE, sino en coordinación con Defensa del Consumidor, con Nación Servicios también, y se empezó a multar a los kioscos y a labrarles actas cuando cobran estos sobreprecios. La medida que optaron los kiosqueros es, en vez de dejar de cobrar este sobreprecio, directamente dejar de vender la tarjeta hacia los usuarios. La situación se ha ido presentando a nivel nacional, no solo en la ciudad de Paraná. Arrancó en un principio por la escasez de plástico, por el tema de que había falta de insumos y demás. Esto se regularizó, pero ¿qué sucede? Con esta escasez de plástico, los comerciantes se dieron cuenta de que podían llegar a cobrar una tarjeta a un valor muy grande y los usuarios la compraban igual. Porque los usuarios venían, nos reclamaban, comenzamos a implementar las medidas que correspondían implementar y la opción de los kiosqueros fue directamente ya no vender las tarjetas en muchos casos. Hay que optar por otras vías para poder hacerse de la tarjeta. Claro, otra de las medidas que tomamos fue ya también a nivel nacional es comenzar con la venta online. El usuario simplemente googleando comprar sube y demás, deriva a la página argentina.go.ar barra sube, y allí tienen un link donde pueden comprar la tarjeta. Una vez que se acredita el pago, demora unas 48 horas, llenan un formulario, pueden venir a nuestra UGS en Almaforte 233 y la retiran 48 horas después. Otro caso que también pueden venir directamente con el DNI y se pueden llevar una tarjeta registrada con saldo negativo. Siempre con el DNI y siempre las tarjetas de saldo negativo salen de acá con un usuario registrado. En ese caso tienen el saldo negativo, después van y la cargan en algún kiosco o algo por la forma que quieran utilizar de carga y directamente ya se compensa el valor de la tarjeta. O sea, retiran con DNI y luego pagan el valor de la tarjeta cuando va a ser una recarga. Cuando hacen la primer carga, exactamente, retiran, realizan mejor dicho lo que es el valor de la tarjeta. ¿Qué valor tiene la tarjeta? La tarjeta al día de hoy vale 126 pesos. Volviendo a los kiosqueros, ¿ellos tenían algún tipo de beneficio al prestar el servicio de venta de tarjeta y también carga de pasajes? No, en cuanto al económico era muy poco. En realidad es un porcentaje que va al 0,5% aproximadamente, no es mucho. Pero la cuestión es que estaban cobrando demasiado a lo que es la recarga y las tarjetas. Los usuarios no hubiesen venido a denunciar a nuestra unidad de gestión si le cobraban 10 pesos más la tarjeta, quizás 20 pesos más una tarjeta. Pero se le estaban cobrando el doble, el triple y hasta 500 pesos. Y obviamente vinieron a presentar la queja y se tomaron las medidas que correspondían tomar. Seguimos en este mediodía de noticias. Sí, tenemos invitación para ustedes, un invitado en piso y cuerpos con historia. No sé si serán los nuestros. No sé. Espero que la tienen la tierra. Sí, sí, sí. ¿Amor tenemos? ¿Lujo o no sé? No, lo de lujo te lo debo, tenemos mucho amor para dar. Pero quien nos trae novedades sobre una tercera función que se llevará adelante es nada más y nada menos que su protagonista, Fabio Bides con nosotros. Hola Fabio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fabio. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Espero que... Fantástico. Un día de lluvia maravillosa. Me trajo el agua, decía mi abuela. Me trajo el agua. Me trajo el agua. Bendición. Bendición. Muy bien. Tercera y última función del año. El año de amor y lujo, cuerpos con historia. Después de dos funciones que hicimos a sala llena en el teatro, ahora vamos a estar en la sala de la vieja usina el sábado 19 a las 21 horas, que es el fin de semana largo. Este sábado no, el otro. Así que bueno, nos vamos a despedir ahí con este espectáculo porque tenemos que dar paso a otros proyectos, a otros infantiles, a show que se vienen... Viste que ahora con la apertura todo el mundo se recibe, todo el mundo hace colación, se casa, se divorcia y te piden show hasta por a todos lados. Me contrataron para un show en un barco y yo pregunté de verdad si el barco me pasaba a buscar, pero no por mi casa, sino que me pasaba a buscar por acá o yo tenía que ir a tal barco. Señor, señor. La carcajada fue muy grande. Y más seguro Fabio que el barco esté amarrado. Claro, no tengo la menor idea cómo hay que llegar al barco, pero como es en enero tengo tiempo de saber. Tienes tiempo de averiguar o de practicar natación, por la duda. Natación, muy bien, fantástico. O sea, carnet de timonel y una lancha del barco también puede ser. Sí, carnet de timonel también puede ser. Fabio, ¿y cómo ha sido la vuelta a los escenarios después de la pandemia? Bien, la verdad que ha sido muy emocionante, no estaba nervioso para nada, estaba muy emocionado de poder abrir el telón una vez más después de dos años. Entonces, la verdad que sí tenía mucha sed ese día. Me acuerdo que andaba con muchas sed, no sé por qué. Pero tenía como mucha sed y que cuando dijimos... Literalmente. Literalmente tenía mucha sed. Entonces, es más, dije telón, pero después que tome agua. ¿Por qué? Pero era porque me dio como sed, era todo el día tomando agua, pero creo que era de la misma, tal vez un nervio que se había transformado en emoción después de abrir, por abrir el telón. Y más con este espectáculo, 30 personas en el escenario, actores, bailarines, cantantes. Ahí estamos viendo un ensayo, bueno, eso de la función. Y anteriormente estábamos ensayando la sala de la vieja oficina, que es donde se va a hacer la función. Y la verdad que ver a los bailarines, a los actores, a los cantantes, en ese escenario accionando después de tanto tiempo, fue muy lindo, muy divertido. Y es como que volví así como muy pleno a mi casa ese día. Hago una pregunta respecto de lo que es el ensayo. Hay 30 personas en escena durante toda la obra. Digo, tal vez hay un ensayo general con todos, pero ¿se ensaya por parte? Sí, ensayamos las escenas, hay días que los cito a todos. Por ejemplo, hoy no están citados los bailarines, pero los bailarines están citados otro día solos. Y hay un día que amalgamamos todo, con canto, con ensayo general. Una vez a la semana es todos juntos. Y ahí, bueno, vamos negociando los espacios, porque viste que el cantante se quiere parar donde está el bailarín. ¿Y eso no es fácil? ¿No es 30? Sí, no. No es fácil. No, sobre todo cuando son diferentes disciplinas, porque este es un espectáculo que tiene, como decía Fabio, bailarines, actores y cantantes en escena. Sí. Y algunos saben moverse en su espacio, otros no, porque están acostumbrados a cantar como solistas. Exacto. Entonces se pisan con el otro. Hay que coordinar todo eso. Y también hay toda una cuestión, si los cantantes van con micrófono, por ejemplo, cosas que el público no lo nota porque está resuelto. Si el cantante tiene micrófono con cable, el bailarín se engancha. Entonces vamos a buscar todos los micrófonos inalámbricos y que suenen bien, que no se acoplen. Toda una cuestión de producción para poder disfrutar de un espectáculo, tanto arriba del escenario y también que lo disfrute el público. ¿Esta obra es tuya? La escribí yo, sí. Amor y Lujo. ¿Y si actúas las dos cosas? Sí, actúo. Estaba, hacía un musical solamente y ahora estoy haciendo el reemplazo de una de las... Son dos familias y soy el papá de una de las familias. Y donde mi esposa me reclama un poco de atención. Estoy como muy abocado al trabajo, entonces mi esposa reclama un poco de atención. Ha descuidado la pareja. Yo le echo la culpa al trabajo, a que estoy con sueño. A río. Me dice excusa, excusa, excusa. Tiene razón ella. Tiene razón ella. Tiene razón. Viste que levantás una piedra y hay ocho excusas. Claro. Así que bueno, yo era una de esas excusas. Ah, claro. Bien. ¿Y cuál es el género de la tela obra? Es un... Dentro de lo que se llama teatro musical es una comedia. Ah, claro. Es una comedia, pero que tiene así como un cote un poco emotivo, pero no deja de ser comedia. Si bien esto que hablaban ustedes de los títulos, Amor y Lujo, Cuerpos con Historia, la gente sale maravillada, pero no en sí por la puesta en escena, que es muy bonita, sino por la pareja de abuelos. Son dos abuelos de dos familias diferentes que se encuentran en un club de abuelos y deciden seguir lo que les resta de vida juntos. Esto, al ser noticia en cada uno en su familia, dispara diferentes situaciones. Entonces, algunas familias lo aceptan bien, otros no, y dicen nosotros nos vamos a casar, estamos enamorados. Y entonces dicen, bueno, ¿quién se queda con la plata del abuelo? Hay un montón de situaciones. Pobre abuelo. Están pensando más en la plata que en el abuelo. Cosa que acá en Paraná no usan. Eso sucede en otros países. En otro lado. Es en otro lado. No es acá. Es en otro país. Así que, bueno, y la gente sale muy, muy energizada con el tema de los abuelos. Los abuelos están como muy empoderados. Y me encontré el otro día con una señora que me dijo, mi suegra fue a verla y cuando volvió a la casa no podíamos creer la energía que traía. Qué bueno. Estaba revolucionada. Porque siempre cuando parece que estás como en el final de un camino, de pronto puede aparecer el amor. Y que es un lujo vivirlo a cualquier edad. De eso se trata más que nada la obra. Es una buena metáfora con el nombre de la obra. Exactamente. Y quería preguntarte justamente parte de eso, de cómo había recibido el público en esta vuelta de los escenarios. Sí. Y, bueno, que hagas la invitación para que vaya en el próximo... Totalmente. El público, bueno, muy contento. Ya te digo, se llevan maravillas de aplauso. Ovación los abuelos. Los abuelos de las dos familias. Vos vas poniendo así, bueno, la dieta del bailarín, que todo es muy válido. Nosotros que hemos transitado el camino de la danza sabemos que es muy válido, porque a la hora de poder... El cuerpo es un instrumento de trabajo en el escenario. Pero la ovación de pie que se llevan los abuelos, te juro que te deja así la piel de gallina, como se dice. Y la invitación está hecha para el sábado próximo, el sábado 19 de noviembre, a las 21 horas, en la sala de la vieja usina. Y se pueden reservar las entradas con anticipación, por una cuestión de que... por el espacio, en las redes sociales. ¿Vas más que decir un número? Fabio Conbe Corta, en las redes sociales me ubican, y enseguida nos encargamos de que tengan las entradas. Fabio, muchas gracias por la visita. A ustedes. Y bueno, toda la merda para la última función de la... Dale, a ustedes por el espacio. Fabio, vídese con esta obra para el 19 de este mes, no se la pierda. Exactamente. Con nosotros continuamos ahora con más mediodía de noticias. Sí, tenemos la feria del usado en Nation, con muchísimas marcas y la solución para vos. No busques más, no recorras otro lado, anda directamente, porque además tienen regalos para ofrecerte. Hacia allí nos vamos. Mirá, estamos con una feria de usado, tenemos usados seleccionados, y estamos con importantes descuentos y bonificaciones, hasta de 1.200.000 en diferentes tipos de unidades. Bueno, estamos acá donde están todos los autos, hay una gran variedad. Como podrá ver, estamos con multimarca, tenemos toda la marca, desde Chevrolet, Peugeot, Citroën, utilitarios, segmentos sub, y autos chicos, autos grandes, tenemos toda la variedad para que puedan elegir. ¿Cuál es la ventaja de aprovechar este tipo de ferias? Y hoy en día la ventaja es el descuento que tenemos. Hoy los autos están cada vez más complicados a obtener uno, y con el descuento que tenemos hoy, a mucha gente se le va a hacer accesible lograr el primer usado, o un cero kilómetro, ¿no? Es cierto que salís con el auto, con el tanque lleno. Correcto, con la compra del auto te lleva la unidad con el tanque lleno. ¿Qué requisitos tiene alguien para venir a hacerse un usado? Lo importante es dos cosas, o podés hacer una entrega y financiación, que cabe destacar que con solo el DNI y una firma podés obtener un crédito, y segundo, si tenés tu usado también lo recibimos, y por parte de pago, y la diferencia podés sacar un crédito o saldad de contado, como quieras. En este sentido usted va marcando la diferencia con otras concesionarias. Correcto, correcto, al tenerle una financiación con solo la firma y con el DNI, hacemos la diferencia en ese sentido. ¿Qué horarios hay para poder venir a visitar la feria? Mirá, nosotros con la feria estamos trabajando de lunes a viernes de corrido, de 8 de la mañana a 7 de la tarde, y el día sábado de 8 a 12.30 y de 16 a 19 horas. Como lo decías, para reforzar el mensaje, ¿es un tiempo ideal para poder aprovechar el mercado del usado? Lo importante del mercado del usado es que hoy al invertir, los usados suben y se incrementan todos los meses, entonces invertir en un usado hoy vendría de 10 para aquel que tenga la posibilidad de comprar un usado y todo, le serviría de ahorro también. Muy bien, bueno, entonces venir a visitar el Estad de Nación, repetirnos la dirección y los horarios. Almafuerte 550, horario de corrido de lunes a viernes de 8 a 19, y sábado cortado de 8 a 12.30 y de 16 a 19.30. Continuamos el mediodía de noticias y vamos a saludar nuevamente a Andrea Venturini a esta hora de la tarde 13.42. André, contanos por dónde andás. Guashi, te muestro los dientes. Y ya estamos en este mediodía de noticias. Una felina. Una felina. Estamos en un lugar emblemático en la ciudad de Paraná, en el corazón del Parque Urquiza, en la Costanera Media y en el Monumento al Yaguareté, muy simbólico de lo que es nuestra ciudad. Y además en este momento ha dejado de llover, es por eso que aquí estamos para comentarles que, aunque el cielo está encapotado y cumpliendo con el pronóstico del tiempo que anunciaba que durante la tarde se iban a terminar las precipitaciones, a partir de este momento ya no llueve y seguramente irá mejorando el tiempo. Mañana otra vez inestabilidad, aunque caluroso, y el sábado lluvias que van a ser significativas, según estiman desde el Servicio Meteorológico Nacional y nuestro meteorólogo Alejandro Gómez comentaba hoy muy temprano en la mañana, precipitaciones que pueden alcanzar los 30 milímetros en distintos lugares de la provincia de Entre Ríos y que van a ser significativos para la altura del Paraná especialmente. Hoy el río mide 3 metros 31, 4 centímetros menos que en la jornada de ayer a esta misma hora, bajó 2 centímetros en la tarde de ayer, 2 centímetros esta mañana y la tendencia que decíamos ayer era estacionaria, hoy comienza a revertirse y a bajar el río. Sin embargo, más allá de que el fin de semana llueve y que para algunas personas es un contratiempo, significa mucho para el caudal del río Paraná, sobre todo con estas precipitaciones que desde hace mucho se esperan y que no han sido lo suficientemente copiosas en los últimos tiempos como para revertir lo que se vive en la realidad del río Paraná, sobre todo aquí frente al puerto local. Y en este yaguarete, que es una escultura emblemática, lo decíamos, está hecha en bronce, fue reubicada en este lugar donde estamos, en la Costanera Media, en 2014 después de su restauración y tiene su origen en 1935. Y para saber, hay tres esculturas idénticas, una de ellas es la que tenemos nosotros en la capital entrerriana, otra está en el Zoológico de Buenos Aires y otra está en Parque Chacabuco. Acá, en distintos momentos fue vandalizada, recordarán ustedes, ahora está escrita, como muchos de los monumentos que son representativos de la identidad de un pueblo, en este caso se ha tratado de conservar y cada tanto se le realiza una limpieza para poder sacarle las escrituras que pueden tener, pero aquí, uno de los lugares donde la mayoría de los turistas y paranaenses eligen fotografiarse, ahora ya, más sequito porque ha dejado de llover, como lo mencionábamos, en la tarde se espera esta inestabilidad, el cielo nublado, mañana un día caluroso, otra vez las lluvias el próximo sábado, mejorando el domingo y la semana entrante también, con esta primavera que ya está en su curso, va a ser calor, altas temperaturas, se va recuperando entonces lo que veíamos ayer, lo que sentíamos ayer del calor a esta hora en la siesta de Paraná. Todo grafiteado allí el Yabuareté, qué hermoso lugar para que esté, siempre decíamos el Yabuareté porque es como que está ahí acechando o observando el río, arriba de la barranca como si fuera en el momento en el cual no está urbanizado ese lugar de la ciudad, y recordamos hace tiempo Andrés junto a Danisa, cuando el Yabuareté estaba en otro lado y era re peligroso y te subían, éramos chiquitos y nos subían, parecía que te iba a sacar de arriba. Para sacarte una foto y estaba un poco hasta inclinado. En la barranca, inclinado estaba. Bueno, ahora está en un lugar mucho más tranquilo y más seguro. Gracias Andrés. ¿Hay mosquitos o no? Porque cuando para el viento aparecen. Algunos están empezando a aparecer, algunos mosquitos, así que otra de las recomendaciones es salir con el repelente, porque tal como lo decís, cuando empieza a llover, cuando se pone más húmedo de lo habitual el tiempo o el ecosistema en el que habitamos, aparecen los insectos, nos empezamos a rascar hace un ratito, así que hay aparición de mosquitos. Lo que sí, yo quería preguntar y abrir el mensajero para ustedes, o quizás Danisa, Washi, alguien sabe, ¿qué árbol es el que estamos viendo en este momento? ¿Dónde es jacarandá? Porque le da una pincelada de violeta a la costanera. Es jacarandá, me parece. Sí, sí, un jacarandá. A ver, ¿es jacarandá? Sí, un jacarandá. Sí, exactamente, que siempre decimos, no sé por qué es celeste, si es violeta, pero bueno. Ahí está. Ahí está, hermoso, hermoso, hermoso. Hermosa postal, André. Hermoso. Los lapachos tienen su momento, pero ahora lo tendrá el jacarandá entonces. Por supuesto. Beso grande, André. A ustedes, hasta luego. André Aventurini desde el parque Urquiza, desde la barranca del parque, con este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con este viernes caluroso que se viene, este jueves inestable, con lloviznas que aparecen de un momento a otro, con una humedad elevada en el ambiente, y con un pronóstico de lluvias y tormentas para sábado y domingo. Veremos en qué proporción, en qué horarios también, en cuanto al sábado y el domingo, pensando sobre todo en las actividades al aire libre. Pienso, por ejemplo, en el maratón del becario, que es el sábado. Exactamente. Lo que anunciaba el Servicio Meteorológico es que la probabilidad más alta es a partir de la madrugada del sábado, si bien anuncia lluvias todo el día, en la madrugada y la mañana serían más abundantes las lluvias y luego van a ir mermando tal vez hacia la tarde. Bien, cerramos este móvil con Andréa. Hora 13, 48 minutos en todo el país. Y damos la apertura a otro móvil, en este caso, porque está trabajando también Maratesta en un día muy particular también para el arte y la creatividad. Dami, ¿cómo estás? Bueno, y Danisa, ¿cómo está? Buen medida para ustedes, el equipo, la audiencia. Sí, un día muy particular para los dibujantes porque es su día. Por un lado, en honor, o recordando a un reconocido dibujante a nivel nacional e internacional, pero particularmente, yo creo que no sé si hay un debate en torno a las casualidades o no, hoy día el dibujante se cumple nada más y nada menos con 5.000 cuadritos en el 11.com de los dibujos de Maxi Sanguinetti. Estamos con Maxi Sanguinetti a rendir honores como dibujante y también con esta gran cantidad de dibujos son algunos de los 5.000 que forman parte de nuestro sitio. Uno de los pocos medios que conserva todavía el humor gráfico y que lo tiene a Maxi Sanguinetti como protagonista. Si habrás dibujado, Maxi Cumbanda, feliz día. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí que cuando estaba por mandar el cuadrito, que suelo mandarlo al mediodía, caí que era el número 5.000 y asocié con los saludos que me llegaron hoy por WhatsApp y dije, qué buena coincidencia. No sé si 5.000 a la guiniela no se puede jugar. No sé, pero habría que buscarle la vuelta, puede llegar a salir. Bueno, así que muy contento y la verdad que sí, que es como vos decís, uno de los pocos medios que brinda espacio a los humoristas gráficos, al humor diario, que era una costumbre en los diarios nacionales durante tantos años y que aún conservan los diarios nacionales. Así que muy, muy agradecido por esa oportunidad. Y bueno, creo que de alguno de los 5.000 a alguno debe saber. Bueno, para destacar primero, vamos al origen. Hoy día el dibujante en honor a Brecha. En honor a Alberto Brecha, que es uno de los grandes dibujantes argentinos, es por el día que falleció, en el 93. Un dibujante reconocido a nivel mundial. Ha participado de salones importantísimos del humor y la historieta, como el de Luca, Italia. Y hay una obra muy, muy vasta, por suerte, que solía aparecer acá en Argentina en revistas como Scorpio, como Fierro. Pero trabajó mucho también para afuera. Hizo adaptaciones muy, muy famosas, como los cuentos de Horacio Quiroga, una serie de los cuentos de amor, locura y muerte, que son espectacular y que han quedado grabados en la memoria y en los lectores para siempre. Yendo a los cuadritos, decías, es humor sobre la diaria. Muchos de esos cuadros tienen que ver con la actualidad. Pero también te han servido esa actualidad para generar personajes que siguen vigentes. Pancha, por ejemplo, hasta con Coldplay estuvo hace poco. Sí, hasta hace poco. Sí, sí, viaja. Ella es la más libre de los personajes que tengo. Nunca... Yo, en realidad, había vuelto ese viaje, porque con el fin de la pandemia es como que volvió y había vuelto acá a Paraná, qué sé yo, pero se ve que su espíritu inquieto la lleva a nuevos lugares y a nuevas situaciones. Así que, bueno, se han quedado también por el rebote también que tiene de los lectores, que me lo comentan, que me sugieren también nuevos escenarios. Así que va a seguir. Con el tiempo, también hablando de los cuadritos y hablando del dibujo en sí, se ha ido transformando a partir de las herramientas. Porque acá tenemos el origen. Nace en el papel, a mano, pero después, ahora todo se digitaliza. Hay otras herramientas para poder trabajar. Sí, todas son valorables y meritorias. Yo la verdad que soy de la vieja escuela, me gusta dibujar sobre el papel, me gusta enfrentarme a la hoja en blanco, dibujar primero a lápiz, después eso se repasa con estilógrafo o con plumín. Y una vez que está el dibujo, el original, ahí recién yo, en mi caso, escaneo y lo pinto con la computadora, los cuadritos que se ven a diario en el once. Después, bueno, hay otros, uno puede usar colores analógicos, digamos, usar acuarela, acrílico, fibra. Pero en mi caso, el cuadrito que sale todos los días en el once, lo hago de esa manera. Qué desafío, ¿no? Porque me imagino que todos los días te voy a encontrar con la hoja en blanco a ver cómo se sale para adelante. Sí, aparte el tiempo que tengo para hacerlo es ahí justo entre que salgo de trabajar y la hora del almuerzo, que es el horario que lo suelo hacer. Así que un poco lo esfuerzo. O sea, cuando no se me ocurre nada de camino, me siento y trato de que salga algo. Los mejores, igual me parece que los más lindos son los que se ocurren espontáneamente, ¿no? Que no hay que darle muchas vueltas de tuerca. Donde uno lo empieza a trabajar y a retrabajar es como que va perdiendo efectividad. De una manera, lo charlamos más temprano, de poder decir muchas cosas a partir de una resolución, por decirlo de una manera simple, de una lectura más amplia de la realidad. Nosotros tenemos ciertas licencias que por ahí los periodistas no tienen, digamos, por la rigurosidad que implica tratar la noticia y todo. Nosotros como que estamos ahí, estamos en una realidad paralela, digamos, que podemos decir ciertas cosas con humor, usando la ironía, usando la metáfora. Igual siempre el cuadrito, la idea la cierra el lector. Cuando por ahí el lector no entiende o no cierra, el error es de uno, que no supo expresarlo bien. Pero sí, tenemos ciertas licencias, tenemos ciertas licencias y nos aprovechamos de ellas. Hablando del dibujo en particular y lo que nos sucede por acá, hay una gran cantidad de dibujantes y nuevos dibujantes que también van buscando su espacio para poder hacer lo mismo que haces vos. Paraná está lleno de dibujantes. Estamos los viejitos como Jaime, Ramiro, yo, y hay camadas enteras de dibujantes que están ahí esperando lugar para publicar dibujantes y dibujantas que puedo nombrar un montón, qué sé yo, Rodrigo Barba, Fede Maín, Julieta Bataus, Gime, Tavo, infinidad, infinidad, que algunos están haciendo algunas publicaciones, pero bueno, que estaría bueno siempre un espacio, porque eso permite mucho el desarrollo, digamos. Bueno, y tenemos el 5001 acá. Este salió a pedido. No, este, digo, el último. Este. El que hicimos recién. Este es el último, claro. Ah, este es el último de... El último. Ayer fue el de los mosquitos, entonces. El de los mosquitos y este es el que está recién colgado en la página. Este es el original. Todavía no está ni... Porque yo les pongo la fecha y el número como para tener un registro. Este ni siquiera está todavía catalogado. Ah, todavía no podemos... Bueno, y este es el que necesita a nosotros. Y ese es el que le hice recién a ustedes. ¿A quién le ganaste, Zaguinetti? A quién le ganaste, sí, a nadie. Hay que analizar, es un récord, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que son casi 13 años, si no, la matemática no son los míos claramente, pero sí, sí, son 13 años todos los días. Y bueno, forzando la máquina para que salga algo medianamente divertido. Bueno, y lo último, pasa ya que haces otras cosas. ¿Quién iba a decir que a esta altura estamos hablando de lo que... de una de las formas en la que te ganas la vida? Una de las formas en que me gano la vida, hago muchísimas cosas, no hago nada demasiado bien, pero bueno, es así, soy geminiano, necesitamos estar como en varios frentes. A propósito, quiero mandarles saludos a mis compañeros de hockey de Unión Árabe, porque si no me van a recriminar, me van a tirar la oreja. No va a aparecer el meme después de la nota, es automático. Sí, obvio, en el grupo sale enseguida, más rápido. Así que bueno, no, bueno, esto es algo que hago desde chico y que no he podido dejar de hacer, entonces siento que debe tener que ver mucho conmigo. Que lo venís contagiando porque tu hija también dibuja. Mi hija dibuja, me dibuja muy bien, y bueno. ¿Y ahora quiere almorzar, así que vamos a cerrar? No puedo hablar sin que se me caiga la baba, y ahora me está recriminando porque estamos justo solos ahora que tiene hambre, así que tengo que cocinar. Maxi, feliz día y en tu nombre a todos los dibujantes, no solo de Paraná, Entre Ríos, sino del país, que son muy buenos y han hecho muchísima historia. Sí, claro, y que las historietas clásicas han quedado grabadas en nosotros y bueno, siempre esperando que se renueve esa magia por el humor y la historieta y que haya nuevos lectores y nuevos hacedores. Gracias y feliz día otra vez. Gracias, muchas gracias. Maxi Sanguinetti, entonces, en el Día del Dibujante y en el Día donde se cumplen 5.000 cuadritos publicados en el 11.com. Una invitación, por supuesto, a quienes todos los días revisan la página para encontrarse con el cuadrito, pero una invitación también a quienes no lo hacen a poner en valor el trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años y que ha demandado tanto dibujo de Maxi que, como siempre, le da esa cuota especial a otra lectura o a la misma lectura que va haciéndose de la realidad con la noticia día a día. 5.000 cuadritos, 13 años y como dijo allí citando una gran letra de las canciones argentinas se fuerza la máquina, ¿no? De noche y de día para poder crear, en este caso, a través de esa fibra y ese papel, esa hoja en blanco, como decías, Damián. Gracias, Dami. Hasta luego. Hasta luego. Damián me atesta con Maxi Sanguinetti. Un abrazo grande para Maxi. Feliz día para él y para todos los y las dibujantes en este día tan especial, en su día. Vamos a ir a recomendaciones ahora al mediodía de noticias y nos vamos hasta la farmacia. ¿Les parece? Porque llegó a más. Es un nuevo concepto en farmacias en la ciudad de Paraná. Paraná. Allí encontrás gran variedad de productos en dermocosmética, perfumería, medicamentos y regalería. Preparate para el verano en Amás, con promos embronceadores y protectores solares de primeras marcas al mejor precio. Amás te espera en Urquiza y Ameguino. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3435 25 47 52. Todas las obras sociales y mutuales podés pagar con débito y crédito. Amás. Casi, casi las 2 de la tarde, registro de Plaza Mansilla con las consecuencias de esas gotas que han caído casi con vergüenza en esta siesta parnaense. Con timidez apenas, mojado el asfalto. Vamos a la pausa. En MDN nos queda todavía una hora más para estar juntos hasta las 3 de la tarde. Ya volvemos. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Nos llega el mundial. ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? Un video de noticias y sigue habiendo repercusiones sobre el caso Reading, recordarán este episodio que tuvo la ciudad de Paraná con este accidente de tránsito de un vehículo que iba manejado por un joven acompañado de otros jóvenes menores de edad que conducía contra un vehículo donde se dirigía un mayor de edad que termina perdiendo la vida. Bueno, en determinadas jornadas periodísticas hablan las partes, abogado defensor del joven, también familiares de Reding, esta persona adulta mayor que perdió su vida. En este caso vamos a escuchar la palabra de su hijo en este reclamo de justicia por Humberto Reding, diciendo que alguien va a tener que pagar. Vamos a escuchar la palabra del familiar. Queremos que se haga justicia, como se tiene que hacer que sea lo mejor que se pueda. Que se saque a todos a la luz. Mi hermano, yo creo que no fue culpable de nada, así que que salga adelante. Aquí está Hernán también, hijo de Humberto, acompañado por toda la familia, acompañando a los familiares, los allegados y quienes conocían a tu papá. Bueno, sí, nos encontramos hoy pidiendo justicia por mi viejo Humberto. Y bueno, que se haga justicia por la gran persona que era mi viejo. ¿Siguen al tanto? ¿Cómo viene la causa judicial? ¿Están pendientes? Sí, estamos pendientes de la causa. Lo que pasa, vamos a ver este paso ahora que la semana que viene es la primera situación para ellos. Hay un tribunal. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa. ¿Qué esperan, Hernán, atendiendo a que es un joven de 16 años quien conducía el auto? Y no sé, alguien va a tener que pagar. El padre de este pibe nos mintió a nosotros, a todos nosotros nos mintió. Hace dos meses que andaba en el auto el pibete y nos mintió en la cara y toca que pague. No sé qué más decir. ¿Cómo lo recuerdan a tu papá? Lo mejor, lo mejor que me pasó y lo mejor que me pasó. Mi viejo, lo más muy buena persona, humilde, laburador. Lo mejor recuerdo. Estela, bueno, como la nuera, Humberto, y además cuando los veíamos llegar a quienes los están acompañando, demostrándoles a ustedes el cariño, el afecto y recordando a Humberto. Y bueno, hasta el día de hoy la familia Reding se llamó silencio por respeto, por nuestro duelo, pero como yo comentaba ayer en una nota que hicimos, es muy difícil cerrar y hacer el duelo realmente cuando esto no ha cerrado totalmente judicialmente. Así que bueno, principalmente nosotros lo que pedimos es justicia, que nos acompañen. Hoy principalmente no nos ayudó el tiempo, pero bueno, a todas las familias que están pasando por lo mismo que nosotros, que han tenido la pérdida de un ser querido. Bueno, ese era lo que nosotros, el llamado que hacíamos a todas las familias que pudieran sumarse a esta marcha y esperamos lo mejor de la justicia y que los responsables se hagan cargo de una gran tragedia que pasó, creo que yo, de ambas partes. Pero bueno, simplemente pedir justicia el día de hoy. Más información en este mediodía de noticias, el próximo sábado 12 de noviembre a partir de las 9 horas se llevará adelante una actividad turística y cultural denominada Grecia en Paraná. Es organizada por la colectividad helénica filial Paraná para descubrir, para conocer un poco más. Vamos a escuchar nosotros la palabra del arquitecto Fernando Ponce. Descubrir, entender, analizar la presencia griega en Paraná fundamentalmente en el patrimonio arquitectónico. La idea es ver algunos edificios de la ciudad, Cayurquiza, Club Social, Banco Nación y fundamentalmente la Catedral de Paraná para descubrir qué elementos estilísticos, artísticos, formales de la arquitectura griega, es decir, de la arquitectura clásica, nosotros encontramos en Paraná. La idea es hacer lo peatonal, un sábado a la mañana, tranquilos, siempre digo ser turistas de nuestra propia ciudad y como el tema es Grecia en Paraná, vamos a ver qué otros aportes ha hecho Grecia a la cultura occidental, desde las ideas, la filosofía, el urbanismo. Y vamos a terminar este paseo en un edificio emblemático de los paranaenses que es el actual Comnaf. Ese edificio en su momento fue el Hotel Central y fue construido por dos griegos en Paraná que llegaron con una mano atrás y otra adelante, de apellido de Mirzi Talaganis y ellos se empecinaron en hacer un hotel, se llamó Hotel Central, tiene la particularidad de que ahí se alojó Carlos Gardel en el 31 y actualmente en todo lo que son las oficinas del Comnaf, la única habitación que no es ocupada por una oficina es precisamente la habitación donde se alojó Carlos Gardel. Era un hotel muy familiar, muy para el viajante que llegaba a la ciudad y la idea es terminar ahí en ese lugar tan emblemático de la ciudad que muchos paranaenses dicen ¿y qué habrá sido esto? Y siempre yo digo, pasamos todos los días por estos lugares y no sabemos de qué se tratan los edificios y por el otro lado la cuestión normativa, colegios profesionales, instituciones públicas, el Estado, debería tomar más en cuenta para que esos edificios no los sigamos perdiendo, hemos perdido tantas cosas ya, yo siempre digo el extremo, cuando Paraná fue capital provisor de la Confederación Argentina perdimos prácticamente todo de ese momento, solamente queda el colegio del huerto, entonces para no seguir perdiendo esta tarea que yo hago diariamente se trata de educar al ciudadano para conocer lo que tenemos y lo que somos y lo que fuimos y tal vez lo que seremos Seguimos en este mediodía de noticias, hay más información y también cuenta regresiva a lo que será la próxima edición de la fiesta de disfraces Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la que se encuentra Bárbara Brunetti, porque hay novedades, algo se deja ver detrás, unas teclas de un piano empiezan a relucir, Barbie adelante Hola Dani, muchísimas gracias, estábamos disfrutando de este tema musical el tema de la fiesta de disfraces en esta edición, ¿no? Aldo Taborda me acompaña, él va a hacer referencia a la preparación de este tema que lo esperamos y muchísimo Hola, Ori, hola a todos, ¿cómo están en el estudio? Un placer encontrarnos acá Sí, estuvimos trabajando entre una de las tantas cosas que hicimos para en la que estábamos trabajando para esta fiesta está este tema que le hicimos al evento un tema que, bueno, me surgió la idea, lo hablamos con Joy, le pareció bien así que, bueno, quería hacer un tema con gente representativa de Andrés Ríos así que, bueno, lo convoqué a Campesino, a Campe que es un cantante que tenemos acá, que vive en Buenos Aires a LJ también, otro cantante de Andrés Ríos así que, bueno, confeccionamos este tema y, bueno, lo vamos a estar alargando creo que ya sale, semana que viene tiene que estar saliendo ahora está en proceso de Mezclimaster y, bueno, ahí estamos con todas las ganas para que esto salga y poder mostrarle a la gente el trabajo que hicimos con gente toda de Andrés Ríos ¿Se ha fusionado, no? ¿Distintos géneros? Sí, el tema es, en principio es un tema electrónico es un base electrónica bueno, hay acordeón, hay de todo en el fondo, digamos y hay bases de trap también que los chicos me lo habían pedido así que, bueno, es una mezcla ahí de electrónica y trap que espero que sea el agrado de todos Aldo, ¿hace cuántos años estás en la fiesta de frases? sos algo que no puede faltar, ¿eh? Ponele, el onceavo año ya empezamos con un tema y, bueno, ahora ya hace un par de años arrancamos con la apertura un show más grande donde hemos metido coro, cuerdas, tambores de todo en vivo y ahora hacemos una parte de apertura con la gente de Pa' Bailar que también es de Gualeguay que la dirige Juan P. Francisconi que es integrante de la Bomba de Tiempo así que, bueno, estamos trabajando con eso también ellos van a hacer un show vamos a ir intercambiando ahí con DJ Nono con Campe, con LJ, conmigo así que hacer todo en vivo para que sumarle un granito de arena a esta fiesta tan grande que tenemos tan representativa nuestra y, bueno, lo que yo siempre quiero hacer y lo estoy logrando es trabajar con gente profesional de nuestra provincia, digamos Esa era mi próxima pregunta que tiene que ver con, justamente sos un artista internacional lo sabemos tantas posibilidades existen y pensar en, hoy es el día de la tradición en nuestras raíces en nuestros artistas en lo nuestro es algo fundamental y ofrecer como yo hablaba con los chicos con los cantantes yo, por ahí la música te va dando contactos y por ahí podría tener otro un artista no sé si más reconocido o con más fama o ponerlo así pero me interesaba que sea con gente nuestra digamos así que, bueno el campesino es muy conocido en Buenos Aires también él está trabajando mucho el hijo de Martín Alarcón un gran amigo me pareció que gente que se está se está esforzando por triunfar en lo que le gusta se merecía también que pueda participar así que, bueno fue ahí que a raíz del Chuzo González lo pude conocer en una nota de Vía País y lo contactamos y congeniamos este laburo para la fiesta con gente de Entre Ríos que me parece que es lo que por ahí le falta a muchos músicos que es la solidaridad entre nosotros sé que no no nos dejas mucho conocer el tema porque obviamente habla de su inauguración pero algo para nosotros para Mediodía de Noticias ¿tenemos algo? ponerle la base o sea se está mezclando y se está masterizando el tema pero bueno bueno acá tenemos una base de trap que hicimos al medio que tenemos la base de la base de estribillo que es esta la base de trap vamos a tomar la base de trap todas estas son pistas para que las veas ahí viene la mejor parte ¿verdad? no te voy a pasar la letra todavía lo queríamos lograr pero bueno no se puede no se puede y aquí tenemos bueno todo eso seguro de todo el trabajo de todas las pistas la instrumentación todas las bases estuvo DJ Nono también colaborando DJ Chingu así que un trabajo que una base que por ahí levanta un poquito pero bueno un trabajo con lo que yo rescato más que nada que es hecho con con todos con todos entrerrianos ponerlo así así que eso es muy muy gratificante para mí bueno muchísimas gracias si querés podés ir al baño nosotros nosotros podemos escuchar algo más de verdad de corazón gracias por esta partecita y la intención es que podamos disfrutarla todos reunidos en esta gran mega fiesta si si bueno así que espero que que sea el agrado de todos que guste vamos a cortarlo porque no no quiero seguir mostrando algo que todavía no salió pero bueno como te decía colaboramos y ponemos nuestro nuestro humilde conocimiento para este evento así que espero que lo disfruten todos muy bien Dani Washi no sé si están allí sí estábamos allí deleitándonos por lo menos algo conocimos sí estábamos deleitándonos pero sé que son las bases son las bases no nos quiso mostrar la melodía mirá que yo conozco de música Aldo y sé lo que lo que nos falta esa melodía que hace las letras y que va a ser lo que nos que nos deje resonando no solamente en lo que será la apertura de la fiesta de disfraces sino durante todo el verano la vamos a seguir escuchando así que voy a estar atenta a ver si escucho algo de la melodía algo que me dé ahí el para seguir bailando todo el fin todo el fin de año vamos vamos a semana que viene semana que viene sacamos el tema así que así que tranqui que lo van a poder escuchar no solamente el mismo día así que antes va a llegar por ahí también buenísimo y felicitarte por el gran trabajo y la convocatoria músicos entrerrianos para poder trabajar como decías en comunión en unión para sumar justamente y no para dividir en lo que tiene que ver con un trabajo representativo de nuestra región como lo es también la fiesta de disfraces sí, sí esa es la idea eso es lo que lo que rescato en esta apertura que estamos armando bueno como te decía con la gente de Gualeguay con estos dos cantantes con DJ Nono así que bueno esperemos que sea del agrado de ustedes de todos que lo disfruten el acordeón va a estar sonando también infaltable en una época de mundial el himno no puede faltar infaltable el himno en la fiesta con unos condimentos extra obviamente siempre el trato de tratamos con DJ Nono ahí de cambiarlo no hacerlo siempre igual cambiarle la instrumentación o darle algún condimento extra que este año lo va a tener así que va a ser mucho más impactante a nivel sonoro y esperemos lograr las ideas que tenemos esta quiere tocar ¿qué haces? Aldo salí con máscara al escenario como siempre o no? un poquito que buena pregunta que buena pregunta Vashi vos sabés que yo creo que no no yo creo que no este año no porque vengo vengo diciendo siempre que quiero que quiero salir de yo muy bien no sé es más no sé si voy a meter disfraz tampoco ah mirá no sé si voy a meter disfraz metí metí peluca en marzo metí peluca en marzo pero por una cuestión me estoy quedando pelado digamos nada más para disfrazar la cabellera todo esto todo esto estresa estresa y mucho exacto muy bien muy bien así que no sé capaz que meto peluca pero no tengo nada pensado ni nada de disfraz todavía mejor improvisar así que venimos que pasa gracias Aldo gracias Barbie totalmente un placer chicos muchas gracias a ustedes hasta luego bueno bien Barbie muchas gracias nos agravo algo en el celu y voy para allá fíjate las notas si llega a tocar algo en el teclado fíjate las notas más o menos algo vamos a sacar despoileamos algo gracias Barbie ahora que vaya a buscar agua y adelante ustedes Bárbara Brunetti trabajando en vivo para este mediodía de noticias con Aldo Taborda este gran músico que está componiendo música para la fiesta de disfraces el tema que resonará ya desde antes ser la previa y por supuesto hará la apertura en dicha fiesta Lisandro Abela es el organizador por parte de Catamarca Central hablamos de una competencia Dani de Kung Fu que bueno que será este próximo sábado en el Club San Agustín detalles de esta propuesta una iniciativa particular es la primera experiencia en la competencia que van a tener así que vamos a a vivir la previa en este sentido vamos y este evento bueno lo hacemos como dije en el Club San Agustín este sábado las 14 donde van a participar las escuelas de Kung Fu que yo estoy dirigiendo que tenemos acá en el Club Catamarca Central y en otros lugares de la ciudad y nos juntamos es un encuentro en realidad que es entre nuestras escuelas un encuentro interno no se invitó a muchas otras escuelas de otro lado porque es como una primera vez y algo más más bien sencillo como para empezar a ir avanzando en este en el en el crecimiento del Kung Fu del arte este que hace mucho no se hace nada acá en la ciudad las escuelas que hay muchas que están trabajando pero no se ha organizado nada a nivel deportivo entonces bueno esto es como una primera vez estamos empezando aparte de con la pandemia también se planchó mucho el tema de las actividades porque se prohibió esta una actividad de contacto y en la que estaba más vedada así que no se pudo hacer nada tuvo mucho tiempo parado y bueno y es como volver a empezar volver a comenzar a la actividad ¿a qué edad se puede empezar a hacer este deporte Elisandro? este es un deporte una actividad que sirve es para todas las edades se adapta a todo tengo chicos desde 4 o 5 años hasta más de 60 que también trabajan porque se puede adaptar al nivel y a la necesidad que quiere cada uno no es solamente una actividad deportiva competitiva también es una actividad para desarrollo personal para mejorar la salud y aprender defensa personal y el que quiere por ahí que puede optar puede hacerlo trabajarlo deportivamente o sea llama con otro nivel más avanzado nos vamos ahora a Boat Shop Paraná un lugar para poder disfrutar el río de la mejor manera tanto al aire libre solamente o con la cuestión de la pesca deportiva porque tenemos las marcas líderes en equipos de pesca somos la náutica más importante de Paraná con marcas como Mercury, Suzuki, Renicoli, Robinson además de todo para la vida al aire libre Coleman, Stanley, Las Colonias, Spinit y Water Dog entre otras el Instagram es Boat Shop PNA el Whatsapp 343-456-5932 estamos en Antonio Crespo 64 en Boat Shop Paraná más que clientes sos un amigo para nosotros y continuamos el mediodía de noticias con recomendaciones nos vamos hasta la porca carnes de cerdo pero vos también podés hacer tu pedido sin moverte de tu casa podés comunicarte a través de Whatsapp al 343-4050-560 y los amigos de la porca se encargan del resto lo preparan y te lo llevan también podés visitarlos en sus sucursales o seguirlos en redes como arroba carnes la porca la porca carnes de cerdo vení a cualquiera de nuestras 6 sucursales y disfrutá de los mejores combos y promociones encontrarnos en todas las redes como carnes la porca la porca carnes de cerdo hoy es el día del utilero en la república argentina un personaje muy necesario muy particular en la historia de los clubes de fútbol en ratito vamos a repasar justamente la historia de Ramón Castaño aquí en en mediodía de noticias que estuvo el sábado aquí en el pelotazo ahora vamos a una pausa 14 y 26 en esta siesta paranaense un día que está nublado con lluvias por ahí de vez en cuando pero que presume ya un viernes caluroso y un fin de semana si con lluvias más importantes pausa ya volvemos cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma gran venta aniversario en Malvi Paraná en noviembre aprovecha 20% de descuento en artículos seleccionados además 6 cuotas sin interés en todas las ofertas te esperamos en peatonal san martín 643 en nuevo horario de 8.30 a 12.30 y de 16 a 20 horas Malvi siempre le da más festeja a lo grande y que no te falte nada cotillón la piñata lugar donde vas a conseguir todo para tu festejo peatonal san martín 1141 y avenida ramírez 3185 si decís cotillón decís la piñata fiesta nacional del asado con cuero vial con los nocheros los del gualeyán los príncipes la ver suite concurso nacional e internacional de asadores peñas padula rosa romero y terruñeros saraluceños beto cané miguel figueroa y amanecer campero monchito merlo salo santo litoral mario peredas 17 al 20 de noviembre agua nuestra el agua segura con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas única en la región avalada por la sociedad cardiológica de entre ríos y asociación de cardiología de santa fe por su bajo contenido en sodio y única en el rubro y la región con normas de calidad ISO 9001 consuma calidad consuma agua nuestra avanzamos en la calidad de nuestros remontes avanzamos con una nueva imagen avanzamos GROSS calidad que avanza nos llega el orgullo nos llegan las cábalas nos llegan los nervios porque con la televisión digital abierta nos llega el mundial gratis por la tv pública y con la mejor calidad digital busca canales y cobertura en tda.gov.ar primero la gente argentina presidencia construimos la entre ríos que queremos conectamos a toda la provincia con nuevos accesos y fuentes recuperamos espacios públicos para el disfrute de las comunidades llegamos con más energía a cada rincón de la provincia y decimos presente con obras de defensa contra inundaciones y saneamiento que mejoran la calidad de vida de los centrarianos queremos una provincia con futuro con vos hacemos futuro gobierno de entre ríos no sabes como se ensucian las paredes pero si como cuidarlas llegó Decor Krill la pintura látex lavable con película protectora que permite sacar fácil las manchas de todos los días Decor Krill otro gran producto de colorín en a todo color pinturerías tu pileta siempre como nueva con las líneas colorín y hay que en todos nuestros productos 10% de descuento y 12 cuotas sin interés con tarjetas bancarias 20% de descuento pago de contado con tu compra superior a 5000 pesos en productos colorín participa de la promo a todo fútbol y gana uno de los Smart TV de 50 pulgadas a todo color pintamos con vos ¿estás sacando todo el provecho a tu internet? hay un sinfín de experiencias que podés vivir teniendo una mejor conexión escanea el código QR y accede al mejor plan de internet con un descuento imperdible el futuro es hoy conectate al futuro con Giga Red Fiesta de las Aldeas 19 de noviembre en Club San José de Aldea Brasilera actuarán Mario Pereira en Los Príncipes en Los Reyes del Volga en el hostil musicante en la nueva herencia entradas anticipadas mil pesos en Casa Breyer organiza municipio de Aldea Brasilera Info Ciudad trama vial avanza la recuperación integral en calle Santos Domínguez desde Sani hasta Ramírez políticas alimentarias el mercado multiplicar del SIC Floresta facilita el acceso a alimentos saludables con precios justos y genera oportunidades de ingreso Construimos Juntos la Ciudad Capital Municipalidad de Paraná Última media hora de mediodía de noticias en esta edición de jueves lo anticipábamos en el bloque anterior el sábado estuvo aquí en nuestros estudios en el pelotazo Ramón Castaño que lleva casi toda una vida en el Club Patronato siendo el utilero empezó en la Liga Pernaense y ha transitado esos ascensos la primera división ni más ni menos que el título la intimidad de un vestuario cómo trabaja el hombre que es el primero en llegar al vestuario y el último en irse llegó a Paraná por una promesa de salud con su hijo y no se fue nunca más la historia de Ramón 2007 2005 no hubo tantos Rulo Fontana estuvo mucho tiempo muchísimo y Siocano estuvo muy tanto no creo que no tanto no para mí están Rulo y vos como símbolos del vestuario de Patron un vestuario que ha cambiado imagino Ramón desde aquel 2005 ahora ¿no? Sí, ha cambiado un montón mucho se ha remodelado un montón cuando recién vine yo digamos no había nada yo armí la utilería la armé yo que estaba rota estaba desarmada estaba todo en desuso así que me armé una utilería y me acuerdo que bueno fuimos con Tito y me dice Tito acá esto es donde tenés que laburar vos y bueno vos lo pondrás a tu manera a propósito de eso me parece que hay que hacer una persona de Tito del Mar sí, hay que hacer un reconocimiento especial a Tito claramente uno de los mejores dirigentes del fútbol de la historia de Paraná excelente persona sí, pero además de eso Ramón aquellos que no lo conocen una persona que ha puesto mucho por el club sí, sí de tiempo y de dinero la verdad ha apostado mucho por el club sí, siempre sin nada a cambio la verdad que siempre he buscado un lado y otro para poder pagar a todo y no deber a nadie y bueno la familia Tito ahí en Pasaje Borritti es parte del club Miguel Tolman parte de la historia sí, sí, sí bueno con Miguelito ahora y exacto pero digo la figura de Tito yo recordaba en este momento tan importante lo que hubiese sido para él de hecho en el video oficial de Patronato aparece la imagen de Tito Olman lo que hubiese sido para él exactamente que el Asia no lo pudo vivir desde acá digamos pero bueno son cosas de la vida muchos hablan de que muchos hinchas de Patronato impulsaron la pelota de Vanega para que entrara entre ellos Olman desde el cielo que ese gol de Thiago fue increíble ¿dónde estabas en el momento del gol? en el banco ¿pero en qué lugar? ¿lo viste bien? no lo vi bien bien, bien porque estabas encima en ese arco salimos todos enseguida para venir bien toda la pelota ¿vos fuiste también? sí, sí ¿ah vos fuiste a la montanera desde los jugadores? no, no, no llegué ahí fuimos ahí a gritar no llegaste me dio un pique corto y te cansaste le tiró le tiró al utilero exactamente qué lindo bueno, hablando de eso Ramón te tocó pasar un momento de salud tremendo en medio de la pandemia estuviste internado por COVID sí, sí estuve muy mal la verdad es que bueno todavía no me precisaban allá arriba así que me mataron de vuelta te quedaste que tenés que ser campeón claro, mirá mirá el regalo que me dio ahora esto qué loco y de aquel momento Ramón cómo lo superaste el club también fue importante el apoyo los hinchas escribían por redes sociales te enteraste la verdad muy agradecido a todos el club se portó muy bien y la gente también no sé a mí mensaje que me tendría que decir me dijeron que no le amaba que me hacía mal porque te emocionabas claro así que pero bueno gracias a Dios salimos estuve 24 días internado muchísimo sí, sí muchísimo Ramón cuando vos empezaste con el laburo ¿qué botines estaban de moda? suela de esos blancos los sabía los borusia los borusia eso es lo que me ha gustado el borusia era el más el famoso puma de suela blanca sí, sí, sí con 13 tapones creo, ¿no? si no me equivoco los borusia tenían 4 sí, 12 12 o 13 sí, 4 atrás y 8 y en ese momento se usaba un solo botín no, y tenían algunos y vos te encargabas de pegarle una sacudida para sacarle el barro yo, cuando yo entré ahí empecé a trabajar solo y bueno y tenía que hacer todo digamos la ropa llevar lavadero limpiar los botines lustrarlos los cocía yo a los botines que se rompían los cocía el gran saludo para Ramón utilero de patronato sabe que soy su fan así que un saludo para él un gran abrazo no me precisaban allá arriba dijo todavía así que me mandaron de vuelta de allá se trajo la luz del túnel para hacer brillar en el pecho la estrella en la camiseta del rojinegro seguimos ahora con más información y vamos a hablar de autos porque en Viale habrá un encuentro de autos clásicos y antiguos será este próximo domingo decían desde la organización que no se exige que el auto esté en perfecto estado si resaltaban que tiene que ver con la época dorada de fabricación de autos aquí en el país vamos a compartir más información es el cuarto encuentro que estamos realizando en la ciudad de Viale la agrupación que organiza el evento es Unidos por una pasión entre ríos que tiene cobertura a nivel provincia vamos por el cuarto vamos por el cuarto encuentro un muy lindo encuentro que este convoca autos de de la época donde la industria nacional este tenía su tuvo su mayor este furor de fabricación así es es en la plaza San Martín de Viales así sí es la plaza principal nivel de convocatoria tanto en número como en calidad de vehículos para toda la familia nosotros mismos llevamos la familia al encuentro así que están todos invitados Julián es a partir de las 9 de la mañana ¿hay costo de entrada? no como te decía es libre y gratuito se solicita al momento del ingreso solamente un alimento no perecedero a modo voluntario con ese alimento no perecedero vamos a estar colaborando con el con la escuela número 16 Pasitos al Futuro que es una escuela de educación especial que tiene comedor ahí en Viale vamos a tener cantina va a estar a cargo totalmente a beneficio del club Arsenal con la categoría de fútbol infantil y después bueno vamos a tener bandas de rock tocando en vivo vamos a tener sorteos de algunos expositores que van a estar ahí ofreciendo su producto regalándolo a la gente también ¿no es cierto? contanos ¿qué vehículos va a encontrar la gente que participe del evento el domingo? mayormente industria nacional que muchas veces se lo puede ver hasta en la calle el día de hoy y otros te vas a encontrar con otros que a lo mejor salen exclusivamente para este tipo de eventos tenemos no solamente automóviles sino que hemos tenido la presencia de camiones restaurados motocicletas también todo lo que es Ford Chevrolet Torino Doge toda esa línea que son los cuatro fantásticos los famosos cuatro fantásticos el famoso escarabajo y otros autos alemanes el sábado vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook unidos por una pasión ER ahí nos pueden ubicar aquellos interesados que quieran asistir ahí vamos a estar mencionando más tarde el sábado al mediodía si avanzamos o no avanzamos porque como viene gente de bastante lejos a veces de Concordia Gualeguay del otro lado de Santa Fe Rosario gente hay que avisarle previamente porque si se larga hacia ruta y a mitad de camino les salgo a decir que se suspende me van a odiar para estar ahí estaremos ese entonces de que pasa con las condiciones climáticas por el momento hacemos la invitación próximo domingo a partir de las 9 de la Plaza San Martín de Viale exactamente los esperamos a todos a todos los que quieran pasar a ver y a todos los que quieran que tengan vehículo acercarse viernes caluroso y fin de semana con lluvias vamos a conocer en la voz del meteorólogo Alejandro Gómez cuáles son las previsiones para este fin de semana en cuanto al tiempo algo ya hemos adelantado 33 de máxima para este viernes y tormentas que podrían llegar a la madrugada en la madrugada del próximo sábado vamos a compartir la voz del meteorólogo situación que durante la tarde creo yo que estaría mejorando con abundante nubosidad todavía con un lento proceso de esta nubosidad pero bueno la tendencia es que nos encaminemos en un mejoramiento que se va a mantener durante el día de mañana ya para el día de mañana esperamos un contenido humedad importante que las temperaturas asciendan sostenidamente posiblemente la máxima del día de mañana esté en el orden de los 31 o 32 grados y con la humedad la sensación térmica posiblemente trepe a unos 36 grados lo cual ya muestra justamente una tendencia un cambio en cuanto a la composición térmica respecto de lo que veníamos teniendo días anteriores que si bien tuvimos temperaturas relativamente altas no había tanta humedad y las mañanas eran relativamente más frescas esto que comienza hoy que de alguna manera es un primer avance entra dentro del marco de lo que se denominaría técnicamente masa de aire inestable que persistiría durante el fin de semana especialmente el día sábado tendríamos la llegada de la perturbación más importante sobre nuestra zona se ve parte de eso ya en el pacífico pero bueno le falta tiempo efectivamente esperamos que el día sábado ya desde la mañana esté con abundante nubosidad condiciones de inestabilidad de un lento desplazamiento pero sí probabilidad de lluvias y tormentas algunas podrían ser significativas y dejar registros de lluvias interesantes y esto sí estaría afectando ya a toda la provincia como consecuencia obviamente de la situación de inestabilidad las temperaturas van a descender pero siempre estaríamos en el aire templado estaríamos en una inestabilidad dentro del aire templado y el domingo volveríamos a tener el final de este proceso inestable pero justamente es posible que en la mañana vuelvan a repetirse algunas condiciones de inestabilidad nuevamente lluvias algunas tormentas y si bien estamos hablando de un frente frío o un frente de aire fresco las temperaturas no descendirían demasiado se sentiría así el lunes relativamente frescón pero el martes no las temperaturas calculo que volverían a tener valores cercanos a los 27 o 28 grados bien Alejandro hablabas de lluvias significativas para lo que será sobre todo sábado y domingo en distintos sectores de la provincia ¿hay una estimación en cuanto a la cantidad de milímetros que podrían caer o eso habrá que esperar el desarrollo de cada una de las jornadas? hasta ahora analizando lo que establecen los modelos y considerando de que ya estamos en una humectación de todos los niveles atmosféricos yo creo que estamos hablando de lluvias generalizadas en el orden de los 30 milímetros en toda la provincia y podríamos tener lluvias superiores en algunos sectores superiores a los 50 milímetros en varios puntos de la provincia dejamos de lado lo que es el pronóstico del tiempo para el fin de semana y hablamos de lo que ha ocurrido con lo que ha decidido un jurado popular en la acusación de los cuatro imputados por recordarán aquel robo a la sala de juegos en el barrio San Agustín aquí en la ciudad de Paraná este jurado popular encontró culpable a los cuatro imputados que deberán cumplir su pena justamente en la unidad penal de la ciudad de Paraná como quedó acreditado en el fichaje del señor Mildenberger que la jefa de sala reconoció y que se reprodujo acá el señor Mildenberger el 18 de octubre del 2021 no asistió a trabajar no pudo saber que ese lunes el camión de caudales no recaudó el monto de dinero que se llevaron los asaltantes cuidado si tienen un embargo y están en un lugar donde se comete un ilícito pueden acusarlos de ser coautores de ese robo porque tendrían la necesidad de dinero esa es la teoría de fiscalía o sea el arma secuestrada en un arma que en principio si uno como dijo Agustín que la aprobó gatillando no funcionaba entonces le pido al jurado que ustedes se han dado cuenta en toda oportunidad de que Agustín es o que lo declaren si es culpable pero con el uso de arma de utilería si esa es la petición y eso le voy a solicitar por favor que proceda a leerlo claramente y en voz alta nosotros el jurado de manera unánime conforme con el requerimiento de la acusación encontramos al acusado Gustavo Adrián Cabrera culpable como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego nosotros el jurado de manera unánime conforme con el requerimiento de la acusación encontramos al acusado Héctor Manuel Cejas culpable como coautor del delito de robo agravado por uso de arma de fuego nosotros el jurado de manera unánime conforme con el requerimiento de la acusación encontramos al acusado Erick Santini Molina culpable como coautor del delito de robo agravado por uso de arma de fuego nosotros el jurado de manera unánime conforme con el requerimiento de la acusación encontramos al acusado Alfonso Martín Mindenberger culpable como partícipe o cómplice primario del delito de robo agravado por uso de arma de fuego la ley les impone que ustedes no revelen jamás nada de lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones sea la forma en que han votado las cosas que han discutido las posturas de los demás o como se logró alcanzar el veredicto Hablamos ahora de un debate de ideas el intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio visitó la ciudad de Paraná convocado por diversos partidos que componen el Frente de Todos para debatir diferentes ideas y generar un espacio más participativo vamos a compartir su palabra una expectativa muy grande porque desde hace un tiempo ya estamos intentando propiciar espacios de debate de diálogo de unión entre diferentes sectores de la vida social en este caso de Entre Ríos para analizar la realidad la situación difícil que estamos viviendo en general en la República Argentina y fundamentalmente a través del debate de ideas ir consolidando bueno una unión fuerte sobre todo de cara a las próximas épocas creo que ahí estamos compartiendo en parte lo que nos ha tocado vivir en la ciudad de Gualeguaychú de la cual soy intendente hace 7 años compartir y nutrirnos de las experiencias de cada lugar de cada sector sobre todo muy con la visión puesta en lo que le pasa al trabajador hoy en día el movimiento obrero para nosotros en general organizado es una columna vertebral realmente por la cual estos encuentros son muy importantes en lo cual tratamos de abrir al debate a la participación creemos mucho en que podamos afianzar un movimiento participativo y bueno esa experiencia ha sido muy muy rica para nosotros en la ciudad de Gualeguaychú es el único la única experiencia que tengo también porque no he participado en la política entrerriana a otra escala pero me ha tocado en estos años en Gualeguaychú del cual bueno tengo el orgullo que los vecinos me han elegido para ser su intendente y con mucha dignidad y sobre todo con mucha entrega hemos trabajado muchísimo estos años para que esa realidad se transforme así que realmente muy contentos hoy de participar de reflexionar entre todos y espero lógicamente que no sea el último encuentro al contrario que esto pueda propiciar que en todos los puntos de la provincia podamos participar y sentirnos lógicamente integrantes cada uno poniendo su pequeña cuota aparte y bueno con mucha convicción poder poder dar lo que nos toca para seguir construyendo realmente en Entre Ríos un futuro mejor vamos a hablar de Villa Elisa ahora porque justamente el hospital ubicado en esta localidad va a recibir un ecógrafo así se anunció desde el Ministerio de Salud de la provincia también la ciudad Villa Elisa se prepara ya para lo que será la temporada turística más detalles en la siguiente crónica está aprobada digamos la incorporación de un ecógrafo nuevo para el hospital así que bueno está dentro de lo que van a ser las próximas compras del Ministerio de Salud pero recibí también esa noticia así que una ya pronto tendremos la alegría de tener el equipamiento con nosotros así que eso nos llevará a plantearnos y a mejorar lo que sea el consultorio de imágenes ecográficas eso también pensado yo ya lo calculo lo pienso por lo menos por una cuestión propia de la finalización del año lo calculo más para el año que viene ahora muy apuntados preocupados también por todo lo que es la fiesta por todo lo que es la temporada la mayor cantidad de gente de visitantes y la demanda que se incrementa hacia el hospital así que estamos muy enfocados desde la parte médica sobre todo y enfermería en cubrir toda esa posible demanda de la mejor manera en que podamos hacerlo con los recursos humanos y el esfuerzo que yo siempre te comento que existe y esas ganas desde la parte también humanitaria de lo que es el profesional médico y de enfermería así que estamos en este tiempo muy abocados a eso en conseguir incluso los recursos para tener los mayores refuerzos posibles en esos tiempos que se nos avecinen ya que buenos son los oficios Damián está justamente aprendiendo espero algo de electricidad por ejemplo nos vamos a la vecinal gauchito Gil Damián contanos adelante estás haciendo instalaciones o no mejor contratar a un especialista lo que viene la gente a hacer acá es especializarse en oficios como bien decías ayer estuvimos recorriendo otros rubros hoy le tocó la electricidad y vale destacar que llegamos hasta la vecinal gauchito Gil donde en el salón se está desarrollando el curso en estos momentos estamos con Carlos Montella el profesor hace un ratito se hizo de la luz una de las primeras experiencias que están haciendo sobre las luminarias del salón vecinal y ahora los alumnos continúan con el estudio ¿cómo te va? gracias por recibirnos ¿qué tal? muchas gracias bueno ya decía hay cursos de electricidad acá pero ¿cuándo han comenzado? ¿de qué manera se desarrolla? bueno estos comenzaron ahora a mitad de año y básicamente la idea es durante esta mitad del año capacitar a la gente en electricidad básica instalaciones básicas la gente la idea es que esto es un convenio entre la UADER y la Escuela Municipal de Oficios y la idea es que la gente venga y en muy poco tiempo aprende los elementos básicos los conocimientos básicos mucha práctica y se lleve ese conocimiento adquirido para fácilmente rápidamente tener una salida laboral ¿y con qué estamos? hoy estamos cambiando las luminarias del salón porque justamente este es parte del convenio dejar algo en la comunidad dejar algo en el salón donde estamos usándolo para dar clases así que vamos a transformar todas las luminarias antiguas del salón y las transformamos a las nuevas luminarias LED un círculo virtuoso decías el convenio entre UADER la municipalidad y con la comisión el arreglo para prestar el salón y que se vuelva en trabajos hacia la comunidad de este barrio exactamente todos ganan los alumnos se llevan conocimiento y una salida laboral y el barrio y el centro vecinal se queda con una mejora así que si realmente es un círculo virtuoso solo veíamos cómo trabajaban si no también te escuchábamos hay que explicar por qué pasa cada una de las acciones que se van haciendo y fundamentalmente los resultados cómo se van dando exactamente sí sí eso es lo que buscamos que los chicos en cada cosa hacemos una pequeña teoría básicamente les explico el fundamento teórico de lo que van a hacer pero inmediatamente vamos a la práctica que es lo más importante porque la gente lo entiende ahí en el momento entonces es la manera más rápida que pueden aplicarlo diferentes edades y también hay mujeres y hombres bien nutrido el grupo sí 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 es indistinto para todo el que tenga ganas de aprender una salida laboral mujeres hombres la verdad que y todos muy entusiasmados y con muchas ganas de aprender y realmente participan todos muy buenos resultados porque esta luz que se encendió fue producto del trabajo que están haciendo las alumnos un éxito justo para las cámaras los chicos ya cambiaron las primeras luminales ¿qué están haciendo? vamos si querés a chusmear ¿qué está pasando? estamos viendo buenas nos metemos estamos en vivo ¿cómo anda la gente? ¿cómo anda el sector? ¿cómo es su nombre? María Laura María Laura contame ¿qué están haciendo? estamos cambiando los tubos florescentes viejos y los estamos convirtiendo a LED para que anden con los florescentes LED no son florescentes son tubos LED contame cómo tomaron la decisión de sumarse a este taller y a mí me interesaba para poder desempeñarme en casa en arreglar cosas sencillas y vi la oportunidad y me inscribí porque si no uno mete mano y puede exactamente exactamente y por acá señor ¿cómo le va? bien ¿también aprendiendo electricidad? sí tratando de aprender sí sí ¿complicado? ¿cómo es? y hay que tener el respeto principalmente y después bueno seguir como dice el profesor las instrucciones y bueno todo con cuidado y con práctica se va aprendiendo casi medio año transcurrido deben haber aprendido ya bastante ¿o no? sí ya tenemos varias clases terminamos ahora en diciembre si Dios quiere así que todo bien el curso todo bien el profesor nos ha explicado muy bien muy bien por acá su nombre ¿cómo le va? hola sí Eugenia más cerca ¿qué estás haciendo? tengo unos cables pero no entiendo nada no estoy sacando los cables ya estoy desarmando nada más para aprovechar todo lo que queda obviamente siempre se quedan estos son borneras que quedaron sacamos de los transformadores que nos pueden llegar a servir si en alguna otra no lo tienen ¿a medida van lanzando las clases ya lo van aplicando sea en casa o en algún lugar? la idea del profe sí enseñarnos así en la práctica y que fue la forma más rápida de enseñarnos porque si no somos medio duros pero sí la verdad que con la forma de práctica que nos hizo por eso pudimos armar varias cosas las enseñó a cortar cables a doblar hasta algún caño cosas que son necesarias para y obviamente después lo podemos aplicar a nuestras casas ahora luce hasta donde se pueda ¿qué es esto profe? esto es justamente un esquema un esquema básico una instalación domiciliaria entonces tienen el tablero el tablero principal con el disyuntor o sea elementos de protección y de maniobra la llave de maniobra y digamos en pequeño una instalación de una casa tienen una llave punto y toma ahí está toma corriente ahí habilitó con la térmica del tablero general y básicamente todos los elementos van a ver en una casa entonces acá aprenden cómo exactamente cómo se arman las llaves cómo se empalman y cómo se lo hicimos entre todos o sea entre todo el grupo lo hicimos dame vos por qué decidiste sumarte y yo me decidí sumar para aprender para mí mismo porque como yo trabajo en la construcción por ahí a veces es necesario salir del paso y por lo menos saber lo básico y bueno la verdad que está muy bueno el profesor muy bueno nos enseña espectacularmente y los compañeros también somos todos somos todos espectacular un buen grupo hemos sumado es importante saber de seguridad también ¿no? sí totalmente totalmente este ¿cómo fue tu caso? ¿por qué te sumaste? ¿electricidad? ¿cero? sí porque algunas cositas más cinco pero me me interesa fundamentalmente para resolver problemas domésticos este y para conocer sobre todo en la práctica más allá de que también hay cuestiones teóricas que son importantes saber calcular qué diámetro de cable precisamos para qué digamos hay cuestiones que son muy interesantes para para una instalación eléctrica domiciliaria pero para resolver así problemitas diarios y cotidianos este es muy interesante la práctica sí felicitaciones entonces por esto saludos al grupo ¿cómo anda? un saludo ya tengo que cerrar buenas tardes ¿cómo le va? chocho porque ahora sumó otro oficio más re feliz re feliz por la oportunidad que nos brinda tanto la municipalidad y la UADER y algo lindo ¿viste? algo lindo para todo el mundo y bueno el que tiene la oportunidad que se que lo haga que se inscriba que no tenga miedo ¿viste? vergüenza todo se puede gracias bueno todo se puede dicen buenísimo ese mensaje ahí nos despedimos se hizo la luz cada vez se suman más luminarias al salón vecinal de Barrio Chito Gil donde está trabajando la gente de esta escuela de oficios donde acá específicamente se está enseñando electricidad excelente propuesta gracias Dami un abrazo grande esta mañana Damián Malatesta desde la comisión vecinal Gauchito Gil y de este móvil nos vamos a otro en el cierre exactamente porque está Bárbara Brunetti con una invitación para este fin de semana Barbie adelante contanos hola Dani muchísimas gracias por acá también estás en el teatro en una de las grandes carceleras en la marquesina vamos a hacer la invitación a esta gran Peña ajá estás aquí y Coto también va a ser una invitación para este próximo sábado porque estamos de Peña ¿cómo va? gracias por recibirnos gracias a ustedes Barbie hola ¿cómo están todos? bueno un placer siempre hablar por supuesto con nuestro canal bueno la invitación es para este sábado a partir de las 21 horas en este hermoso lugar que está aquí detrás nuestro el coliseo principal de la provincia de Entre Ríos el teatro el 3 de febrero en donde pudimos organizar afortunadamente bueno este encuentro de amigos amigos y grandes artistas y de alguna manera vamos a hacer nuestro humilde aporte a bueno a la cultura y celebrando el día de la tradición que es hoy ¿quiénes serán parte de este encuentro? bueno grandes artistas como te decía arrancando Noelia Telagorri Araceli Tano Diamantinos ex Gualesán los del Gualesán con Miguelito González acordeón referente de la chamarrita entrerriana que han dado por grupos emblemáticos los hermanos Cuesta chamarriteros los del Gualesán estará Guillermo Ferreira y su grupo estará bueno mi sobrino Matías que es chamamecero con su grupo floreciendo y tendremos una pareja de baile espectacular ganadores en Cosquín ganadores en Laborde ganaron en una oportunidad a los correntinos mismos en la fiesta nacional del chamamé en Corrientes bueno esos son Romina Cáceres y Mauro Gorocito que por supuesto se lucirán en este escenario maravilloso que es el Teatro 3 de Febrero ¿Cómo obtener las entradas? ¿Cómo es la metodología para poder disfrutar de este gran job? Bueno las entradas están a la venta aquí en Boletería del Teatro anticipadas un poquito más económicas y si no bueno hay un teléfono si alguien quiere comunicarse y reservar las entradas por teléfono 343-5 123-377 bueno ahí pueden comunicarse y le hacemos las reservas pero bueno como les decía aquí en el Teatro en Boletería en los horarios que tiene este organismo municipal ¿A quiénes invitamos Cotto? Bueno yo creo que a todos aquellos apasionados de la música litoraleña fundamentalmente que son muchos muchos y no es por ser agorero pero además tiene que ver también con el pronóstico climático que se viene para el fin de semana que no es bueno por un lado lamento porque va a haber se va a ver afectado mucha gente que ha organizado eventos al aire libre pero bueno aquí el sábado a la noche no vamos a tener problemas y podemos disfrutar nuestra música con nuestros cantantes comenzamos temprano en horario ya saben que el teatro hay que ser riguroso con los horarios 21 horas arrancamos y el espectáculo dura 2 horas muchísimas gracias no gracias a ustedes los esperamos sábado 21 horas en el teatro 3 de febrero gracias bueno la invitación está hecha entonces para este próximo sábado justamente goto hacía referencia a los planes que estaban previstos de muchos por las condiciones del tiempo bueno se van a ver limitados la opción está llegar hasta aquí hasta el coliseo principal a las 9 de la noche en punto adelante ustedes gracias Barbie por este contacto será hasta mañana hasta mañana Bárbara Brunetti invitándonos este próximo fin de semana este sábado 12 al teatro una pausa en Mediodía de Noticias y ya volvemos con el cierre nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma María Eugenia Vergara abogada jubilaciones y pensiones sucesiones reclamos laborales accidentes de tránsito contratos de locación amparos 25 de mayo 675 teléfono 343-154-060-200 nuestro compromiso es crear trabajo por eso pusimos en marcha el programa de empleo industrial entrerriano para incentivar el desarrollo con 1500 nuevos puestos laborales y estimular a que las industrias suben manos a su producción hacemos que el trabajo tenga valor hacemos futuro gobierno de Entre Ríos vení a estudiar viví la UNER licenciatura en ciencia política licenciatura en trabajo social universidad pública y gratuita facultad de trabajo social UNER nos llega el orgullo nos llegan las cábalas nos llegan los nervios porque con la televisión digital abierta nos llega el mundial gratis por la TV pública y con la mejor calidad digital busca canales y cobertura en tda.gov.ar Primero la gente Argentina Presidencia Magalí Paraná 25 de mayo 178 atiende de lunes a viernes de 8.30 a 20 horas sábado de 9 a 13 tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas ahora 3 sin interés consulte por promociones y descuentos por pagos en efectivo subite a la temporada incomparable del CAE derecho de pileta gratis todo el año con el pacto amigo 30% de descuento todos los meses además de un 15% si te adherís al débito automático vení al CAE el club que querés pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios ayudanos a prevenirlos por eso no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos evita hacer fogatas en lugares no autorizados y no tires basura las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol si ves fuego sin control o columnas de humo pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos cuidemos nuestro ecosistema la responsabilidad es de todos Secretaría de Ambiente Gobierno de Entraditos me viven pidiendo la camiseta de Messi la camiseta de Messi che Marito la tenue una de Messi por suerte ahora todos pueden tener la camiseta YPF de Messi Adidas canjeala en YPF con tus puntos Serviclub en YPF en YPF en YPF Rápido, rápido, el cierre, porque estamos repasados. Sí, ahí tenemos, estamos escuchando voces, voces, porque ya se vienen entrevistas. Estamos en tierra de entrevistas, 7 minutos pasan de la hora 15 y está Raúl Londero. Exacto. Raúl, ¿cómo andás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Mucha sonrisa, un clima de jodido. Sí, hoy es jueves. En jueves es la noche de las heladerías, entonces estamos programando con Guayira a tomar helado. Torta frita, pastel y helado. Y helado. Así en ese orden. ¿Querés sumarte, Raúl? No, muchas gracias. No, bueno, pero hay que cuidarse. Está bien, mañana me cuido, hoy no. Y así está. Perfecto estoy. Está re bien. Sin palabras, sin palabras, sin palabras. Bueno, para los que se quedan ahora en entrevistas, en instantes, en minutos, vamos a estar hablando, porque ya está transcurriendo el mes de noviembre, de las opciones de las carreras universitarias que hay en Paraná, que son muchas y que incluso tienen salida laboral, en varias carreras, ayer vimos alguna de la UNER, hoy vamos a ver algunas de la UADER, y también comienza ya en los próximos días a conmemorarse y a celebrarse lo que es la Semana de los Niños Prematuros, donde va a haber diversas actividades con el objeto de concientizar, informar y educar a la comunidad sobre este tema. Esto y otras cosas, en instantes, aquí en nuestra Semana. Buen programa, Raúl. Se quedan con Raúl López Obrero para entrevistas en la continuidad informativa de nuestro canal. Nosotros hemos llegado al final de este programa. Los invito esta noche, 22 horas, a Aliadas. Muy bien, Guay, atento. Y nosotros nos reencontramos aquí mañana a las 12. Por supuesto, por supuesto. Espero que hayan disfrutado de todo lo que pasó hoy, el mediodía de noticias. Hasta mañana. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, Chico. Bueno, lo habíamos dicho, el próximo 17 de noviembre...